Vale, ya era hora, joder, no sé qué ha pasado, la página que estaba utilizando para streamear en YouTube también, no me ha dejado hacerlo, por algún motivo, no me preguntéis por qué, así que nada, vamos a hacerlo en Twitch, yo qué sé, así en la vida, me cago en Dios, me he puesto súper nervioso, porque pensaba que iba a funcionar todo bien, perfecto, pero luego pues parece que no, o sea que ya estaría. Nada, pues empezamos entonces, mira, lo siento por restream, que era la página que estaba utilizando, pero ya resubiré el vídeo a YouTube, nada, oye, qué le vamos a hacer, por cierto, voy a cerrar aquí YouTube, vale, ya está, ahora en teoría estoy en directo, me estoy viendo, me gusta cómo se ve Twitch para streamear, no creas, está todo perfecto, y además os estoy leyendo aquí en primicia, pues nada, si me queréis ir siguiendo veréis las alertas, veis que hay un pozo negro debajo mía, pues básicamente es un poco lo que está preparado para las alertas, lo debajo del todo es como un objetivo a seguir para básicamente conseguir una capturadora para 2022, lo he puesto, porque es evidentemente que nadie me va a donar nada hasta dentro de mucho tiempo, lo cual no me importa tampoco, porque estamos aquí para divertirnos, no para hablar de dinero, que también, ¿qué idioma es ese chino? A eso vamos ahora, simplemente me da mucha pena no poder, no poder hacer mis mierdas, la verdad, en Twitter y en YouTube, en Twitch y en YouTube, pero no, estoy muy, muy incómodo ahora mismo porque no sé exactamente qué está ocurriendo, aquí me dice que cero espectadores, pero sé fehacientemente que es mentira porque os estoy viendo escribir, o sea que está bien, me gusta cómo va esto, voy a irme al canal, que así lo veremos todo un poco más claro, perdona, 11, ¿ves? hay 11, disculpas de antemano si me veis un poco más nervioso o diferente de lo habitual, pero es que básicamente lo que está ocurriendo es que pues no estoy habituado a Twitch, pero tiene buena pinta, si alguien quiere seguirme ahora mismo es el momento, quiero enseñaros las alertas, ahora, hablando del idioma de Yumeniki, os estáis dando cuenta verdaderamente que básicamente está en un idioma extraño, está en coreano, ¿vale? o sea, las letras no, o sí, no lo sé, creo que no, está en ir a gana, pero es raro, no lo sé, el juego está en coreano, ¿vale? ¿Por qué estamos jugando Yumeniki en coreano? Simple, porque tiene un final diferente al usual, se lo vi a Nex, un youtuber de Yumeniki Fangames hace mucho tiempo y dije, pues me voy a bajar todos de los diferentes finales y quería hacerlo en YouTube, pero me dije también, esto es un poco lo mismo de siempre, pero aprovecho hoy que estoy un poco inaugurando la cuenta y tal y pues ya está, de todas formas, me dicen por ahí que si me cae internet cada 5 segundos, pienso que es mi internet, posiblemente porque me va mejor que en YouTube de hecho me va a 1700 kilobytes por segundo, que en YouTube es como, ¿what? ¿sabes? 1700 kilobytes es 1.7 megas, que es como 300 megas mejor de lo que me va en YouTube ahí están las alertas, como veis pues he puesto a Tokutokun para los follows, y se paró uff, pues aquí en teoría va bien, va a 1700 kilobytes, ¿soy solo yo? a mí me va perfecto, vale, si veis que tal, poned abajo en la rueca en configuración, creo que hay calidad y pone automático, y 720p fuente, ¿en serio estoy emitiendo a 720p? no lo sabía pero bueno, eso, wow, me gusta, me gusta como va esto, y se ve bien, estoy viendo la vista previa, estoy viendo el audio lo veo todo mucho más claro que en el antiguo OBS, estoy usando Streamlabs, para que no lo sepa, por cierto podéis donar abajo hay donaciones, veis la imagen de Kyukyukuni Marshal, le dais encima y podéis donar, no es necesario, repito de nuevo estamos aquí para divertirnos, pero si alguien quiere donar, si alguien quiere tirarme dinero a la cara, no le voy a decir que no vale, a mí me va como la XXX, como el porno, ¿no? ¿Vas a jugar Moemon Nikki? Bueno, ya veis que es tan coreano, aquí sí que se nota más ¿Vas a jugar Moemon Nikki? No, Sanja Xela por cierto, si no me estáis siguiendo en Twitch, es el momento de hacerlo, ya digo, para que se vean las alertas lo que no sé es cómo ver las alertas grandes, ¿sabéis? para saber quién me sigue ah, mira, porque está aquí, me ha seguido Marialting hace un minuto, muchas gracias Marialting y poco más, pues bueno, como veis está en coreano, ¿vale? es así no, gato, a mí también me va mal a mí me va como un tiro, dicen por ahí es que me jode que la conexión no tenga, o sea, que no tengáis diferentes calidades a mí me dice solo 720 Fuente, no lo sabía para la próxima intentaré bajarlo, pero qué lástima, o sea, me gustaría que os fuera bien a todos, de verdad para ser la primera vez si no, bueno, lo resubiré, me fastidia mucho jope ¿qué han hecho? me han seguido, me ha seguido Yuki Otoko, muchas gracias Yuki muchísimas gracias cuenta como donación venderte mi alma solo si salta la alerta, vale, bueno, no sí, sí, cuenta de hecho, cuenta, vuestro cariño cuenta más que la donación la donación es algo extra, considerando así naso en coreano, que puede salir mal aparte de todo soy Julián en otra cuenta ah, vale, pues te llamaré Julián, supongo o Marialting, como tú quieras como tú quieras yo te llamo nos vemos, gato, ok, me asuntaré un momento a ver si puedo arreglarlo bye, bye, gato arréglalo y vuelve con nosotros que eres mi mod tengo que hacer más mods, por si acaso pero bueno, de momento yo creo que con dos está bien el próximo día que haga stream intentaré volver a emitirlo por los dos sitios, ¿vale? de todas formas debería grabar el directo porque no sé si se puede descargar de Twitch madre mía, estoy súper perdido ¿qué le pasa a Asus? se le está yendo la perola, ¿lo veis? bueno, es que es un juego coreano vale, no, es broma, eso ha sido racista kpop naso, eh y ya digo siento priorizar Twitch pero yo creo que Twitch es mejor que YouTube hoy en día, entonces yo creo que lo que puedo hacer directamente es resubir los directos y ya está el problema va a ser que la gente de YouTube se va a hastiar bastante el problema es que yo creo que la gente de YouTube se va a hastiar bastante de subir muchos directos seguidos porque planeo dedicarle más tiempo a hacer directos quiero dedicarle más tiempo porque bueno, Twitch ya sabéis que es mucho más sobrefidelizar que YouTube YouTube si ya tienes un poco de fidelización pues ya está pero en Twitch te ven muy pocas veces porque la gente suele estar mucho más en YouTube que en Twitch o al menos a mí me pasa que yo veo mucho más YouTube que Twitch al ser Twitch solo para directos y que no siempre te apetece ver directos pues es lo que tiene ¿cuánta gente hay viendo? es que es un poco extraño porque 14 espectadores ¡ah! si lo puedo ver en el programa perfecto perfecto, perfecto 14 personas bueno, no está mal, eh para haber empezado en Twitch no está nada mal me hubiera gustado tener también los espectadores de YouTube es un poco la la codicia del YouTuber, ¿verdad? yo vine a ser polémico y comer niños Hail Aranas no, no entiendo quién es Aranas pero gracias por venir a comer niños siempre gusta si lo grabas evitas tener fotogramas perdidos pero se pueden descargar eso sí tienes que dar la opción de guardar directos si no te lo borra Twitch madre mía, es verdad no sé cómo hacer estas cosas creo que lo vamos a grabar a partir de ahora lo has conseguido y es una realidad me están dando logros como si esto fuera Steam a ver ¿cómo se graba esto? rec por si tenías alguna duda hey, muy buenas a todos amigos de YouTube estoy grabando un directo en Twitch inaugurando mi cuenta de Twitch en Twitch Twitch en fin pues hemos empezado ha sido un poco nervioso al principio iba a hacer el directo en los dos sitios a la vez pero al final no y al final lo he hecho solo en Twitch gracias a todos por verme en Twitch en directo tres espectadores y hemos empezado a grabar podemos continuar estamos jugando a Jumeniki en coreano porque estoy enfermo de la cabeza y porque tiene un final diferente como veis hay palabras letras distintas no sé si es esto la bici perfecto chicos pues ahora vamos a empezar y ya estaría grabado estoy grabando más que nada para resubirlo a YouTube porque no me ha dejado hacerlo a la vez como ya he dicho chicos la pena es que voy a leer el chat y no lo vais a ver otro día me lo apuntaré intentaré poner el chat en pantalla como veis va a haber alertas si alguien me sigue ahora lo podremos demostrar si alguien me hace una donación lo podremos demostrar si alguien se suscribe al canal de Twitch que no lo va a hacer nadie pero gracias de todas formas ya digo no es lo importante la siguiente que sea Jumeniki en finlandés si existiera ya estaría Aupa Peña anda que hacía tiempo ni nada que no me pasaba por aquí hombre por aquí difícil pero hola Terminator Hex me suena tu nombre de hecho de YouTube así que hola que tal estamos y nada la pena es esa de hecho debería poner quizá un aviso por YouTube para que venga gente si no pone si podéis poner los de Discord por favor avisad siempre se me olvida Discord no sé por qué si alguien de Discord puede poner el aviso por Discord de que solo estoy en Twitch al final lo agradecería fuck quería donar pero no me deja ¿por qué? ¿qué error te da? para saberlo para configurarlo mejor por un aviso por Twitter tienes razón si cuando la tenéis hay que darosla a ver esto va a ir un poco ya digo va a ir un poco más lento que de costumbre va a ir un poco más lento que de costumbre porque ya digo me estoy haciendo entonces es lo que tiene a ver al final solo por Twitch iba a poner solo por Twitter ¿sabes? te imaginas con el periscope lo siento pero Restream me daba error y pongo el link con mis dos huevazos de hecho mira ya no necesito el chat de Restream así que a tomar vientos vale me dan muchos likes por un tuit que he puesto hoy a lo tonto pero vale muy bien vale podemos continuar lo del delay es brutal si si me fijé que había un poco de delay pero lo puse un poco más bajo de la cuenta para que para que fuera mejor el directo en general para todo el mundo y aún así hay gente teniendo fallos como Gatobot tengo que hacerlo con Paypal sí o sí y no lo tengo vale sí ya sé por qué es eso la pena es que no me dejan configurarlo para tarjeta todavía en cuanto lo tenga pues ya sabéis lo pondré también que ya digo lo de las donaciones tampoco me corre prisa porque ya sé que con los pocos seguidores que tengo en Twitch con los pocos seguidores que tengo también en YouTube porque realmente no tengo tantos seguidores en YouTube no voy a ganar nada con esto tampoco lo bueno que tiene Twitch con respecto a YouTube es que os lo voy a explicar es que si me haces donaciones o me haces bits o me haces lo que sea uy me ha seguido alguien o algo creo ha saltado alerta sí ahora es un onironauta alguien Lulu White hombre Lulu pero bueno mujer ¿qué haces aquí? ¿qué tal? bienvenida hace tiempo que no te veo por Twitter por cierto estoy preocupado hola Lulu ¿qué tal? pasate por el chat si quieres que te haga moderadora que quede claro para el siguiente directo te tiro 5 minutos jopeasita que no hace falta que tú ya me has hecho el banner tú ya has cumplido que tampoco tienes que cumplir odio explicarme tanto pero tampoco tienes que cumplir porque esto es de aventura Lulu ¿quién es Lulu? Lulu es moderadora del canal de YouTube y es una de las participantes se dice ¿verdad? en el en la investigación que descubrí en las versiones antiguas de Yomenix coleguita nuestra y por tanto tuya ya tengo la flauta ¿se ve un poco diferente el juego? ¿o soy yo que estoy paranoico? una de las top waifus del canal también también Sani es una chica que también es dreamer sí, sí, lo sé me ha seguido a ver aquí todo el mundo son onironauta o dreamer como queráis decirlo de hecho significa lo mismo onironauta significa literalmente el navegante de los sueños en latín de oniros que eso es griego pero también se dice en latín creo y nauta que es pues navegante marinero etcétera de la nao no creo que es griego ¿verdad? porque nauta viene de nao bueno tocutocum bueno pues esto es el del foro como habéis visto tenemos también alertas personalidades para suscriptores del canal hasta 10 meses es decir tenemos 4 alertas para suscriptores suscriptores me refiero pagando sabéis que no hace falta de nuevo pero hay alertas especializadas luego hay alerta para el que dona que no os voy a espolear cuál es y luego hay alerta de bits que es la más rara que yo creo que no se va a ver nunca quizá es posible sorry Eloy pero eres tú ¿eh? no entiendo lo soy ya distingues a todos los del chat de Twitch en general parece que sí sí, sí no hay tanta diferencia el único problema es que en Twitch no hay fotos y eso me pone un poco nervioso porque claro no sé en un vistazo tengo que leer el nombre ¿sabéis? y me va a costar más leer pero bueno en general está bien 14 espectadores no está nada mal ¿eh? me ha salido bien más Juliancito ¿te has hecho dos cuentas? mi primer multicuenta estoy contento algún día Twitch me mandará un mensaje diciéndome que puedo ser socio o afiliado o algo de eso ¿plané jugar algo después de Yumeniki? por supuesto voy a jugar muchas cosas estoy jugando Yumeniki mayormente porque es la inauguración del canal y es por lo que se me conoce pero por supuesto que voy a jugar a más cosas mira me acabas de recordar una cosa no puedo continuar con Yomawari o como se llamará el juego porque soy gilipollas que no le suena a nadie raro no le parece a nadie raro pero digámoslo así no me guardo o sea guardé el juego varias veces pero no me guardo el juego porque no descomprimí el juego soy gilipollas perdido entonces no lo voy a continuar porque no lo voy a hacer todo eso otra vez ¿sabéis? aunque cuando me quede sin material para subir al canal lo haré obligado seguramente y la continuemos entonces pero bueno que me gustó mucho el juego ya digo o sea no me a mí un ironauta es un astronauta y eso me recuerda a Marsan sí es un poco uy se ha petado el juego book me ha salido untitled y me han salido interrogaciones pues abrirlo otra vez yo que queréis que le haga coreano uy está siendo muy bueno el directo seis interacciones en Twitter nuevas de no sé qué de no sé cuánto fariñano nadal se llama uno a ver F4 sin el alt importante ya se ve perfecto el oixillo ahí perfecto tres nuevas notificaciones al final solo por Twitch gracias One Piece por el retweet me va a hacer falta y pues nada pues vamos a seguir jugando de hecho no he guardado y ahora tengo que volver a hacerlo todo otra vez se buggeó papu bueno los de YouTube os lo coméis otra vez os saltáis un poco y ya está F press F F Himawari Hale Aranas no sé quién es Aranas pero una cosilla también quiero dejar claro otra cosa hay ciertas reglas del chat y de la comunidad que he hecho por algo quiero decir si vais a mencionar otros youtubers no sé si es un youtuber pero yo os lo advierto si vais a mencionar otros youtubers por favor preguntadme primero ¿vale? porque está feo está feo que ellos no me hagan publicidad a mí y yo mande espectadores para allá bueno vamos a por la cosa esta maldito juego coreano el K-pop cuánto daño ha hecho pensaba que tenía la bicicleta ya lo siento cuánto daño ha hecho el K-pop lo peor es que es verdad recordáis la revista el jueves hicieron hace poco un cómic sobre el K-pop que gustó mucho a los fans fue bastante ofensivo la verdad quiero decir no porque a mí me afecten estas cosas en general pero ese artículo iba específicamente a hacer daño a los fans del K-pop que yo no lo soy tampoco quiero decir a mí me la pelan los coreanitos parecidos salidos de una fábrica pero de nada Eloy por la multicuenta eres un sol mi primera multicuenta en Twitch siempre gusta ojalá tuviese mi titán a mano ahora solo tengo el móvil para ver el directo ojalá yo tuviese una titán a mano me va como la XXXX pues a mí de kilobytes por segundo me va perfecto me va bastante bien de hecho ha reducido un poco la calidad de no pero va fluctuando va subiendo y va bajando un poquito pero va muy bien hay varias personas de mi círculo social que quieren que escuche K-pop ayuda no lo escuches Asita no te hagas eso a ti misma de hecho nos vamos a despertar porque no quiero caer otra vez en el mismo tal y tampoco es que ganemos nada yendo por este laberinto oh no puede ser perfecto evento tortícolis para estrenar estrenar Twitch sí señor sí señor va moño con el gañar va moño pues nada pues muy bien pues molde pues adiós no sabía que no podías nani claro no puedo escribir ¿cómo escribir con esta cabeza? me parece muy muy hardcore que haya pasado esto tan rápido tap 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 nani no se puede ni sentar que oye es realista no me lo creo es que me parece tan loco lo que acaba de ocurrir pues nada gente continuemos por aquí vale que efecto conseguimos pues el clásico el manguito full de mango vamos a por el medamaude que ya sabéis cómo funciona esto 1800 kilobytes por segundo ¿cuánto llevamos de directo? eso sí que no me lo marca creo ah sí 20 minutos perfectísimo se me corta el directo todo el rato eso es tu conexión entonces esto va de lujo es que me va mejor que en youtube el tema es que tengo que enterarme de cómo bajar de cómo hacer de cómo tener menor calidad porque me pone automático y 720p fuente ¿sabéis? y no sé cómo modificarlo para que tengáis mejores peores calidades de tal forma que podáis verlo mejor algunos ponlo en automático si es una buena sugerencia pero es que ya digo tampoco hay más calidades según mi pc que a lo mejor el vuestro sí pero ahora cuando vayas al desierto blanco te sale el feto volador nada más en entrar estaría bien estaría perfecto si no me seguéis todavía en tweets por favor hacedlo que quiero verlas alertas estoy muy paranoico con las malditas alertas me encantan me hacen mucha gracia me gustaría poder verlas más grandes para ver yo el resultado y ver cómo se pone no entonces pone 720p entonces es lo mismo que yo es una pena no lo sé a lo mejor también puede ser si tenéis ventanas abiertas o si tenéis cosas actuando en segundo plano puede ser que no sea vuestra conexión sino la ram de vuestro pc si tenéis un pc así low cost con pocas características entonces es posible que sea eso no lo sé intentad retocar un poco pero ya digo no va mal no tengo ni fotogramas perdidos tengo cero fotogramas perdidos 0.0.0 0.0 tanto por ciento ¿sabéis? es que no tengo ni la cpu sobrecalentada nada nada esto va perfecto me gusta perfecto el oído el desierto blanco a ver si te sale el feto volador lo intentaré pero espérate que primero tengo que conseguir efectos ay mira que bien el otro bueno el otro día jugando al 0.04 me enteré de que estos ojos se mueven solos nunca lo había visto en el 0.10 y al parecer sí que parece que ocurre si no reiniciaré de wifi también puede ser intentad poner cable ethernet si lo tenéis disponible el problema es que Twitch consume más claro es que es eso consume más recursos bueno pues al puto infierno vamos a ir que nos va a hacer falta pasar mucho por aquí ¿qué? ¿qué tal? no que te oigo ah he hecho en la 5 un monstruo y en la verde ya la vi en cine ya mi madre diciéndome que hay películas en la tele y yo pero madre no me gusta lo que estoy haciendo pues así estamos y por cierto lo hubiera enmudecido como hago siempre pero ay si ya sé cómo se hace qué tontería le das al micrófono ay qué tontería lo hubiera enmudecido pero bueno da igual no habéis escuchado nada nada importante te imaginas que viene y me dice ha caído un meteorito vamos a morir todos se está quemando la casa y yo pero madre yo no quiero que lo escuchen no quiero que escuchen este drama aquí en el Twitch por favor madre ¿te puedes creer que mi madre me preguntó lo mismo el otro día? no me ha preguntado nada me ha dicho echan un monstruo viene a verte siempre puedes enmudecerlo al editarlo no creo que lo edite francamente o puedes ponerle lo que es hola 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 o cerola hijo mío vaya referencia que acabo de hacer nadie se enterará nadie se dará cuenta nadie se va a dar cuenta yo sono la tua fraternela y no tengo una moche definida automot se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo identidad si seleccionas permitir se publicará en el chat por fin mi puto laptop se le quita el retraso y puedo presenciar este bello momento pero bueno automot vale gracias Asita por permitir el término puto hola bliff14 no sé quién eres pero gracias por pasarte hazme follow por cierto así salta la alerta sígueme en Twitch gracias compadre gracias de antebrazo suelta la clave de tu cuenta bancaria te imaginas que llega mi madre y dice oye te acuerdas que tu cuenta bancaria es y yo madre por favor van a robarme mis 20 euros madre estoy tiesísimo no tengo 20 euros tengo algo más pero tampoco te creas que está la cosa para tirar cubete cubete que me asusto ahora todos podemos decir puto bliff14 el otro extraño pseudónimo de Bashil que grande Bashil bienvenido Bashil de nuevo por favor Bashil hazme follow en Twitch dale a seguir por favor estoy desesperado necesito followers en esta red social de verdad que vengo de YouTube que tengo 1762 suscriptores ahora que tengo 20 y pico creo que tampoco es que esté mal uy mira donde he llegado tampoco es que sea algo malo per se voy a conseguir el efecto bruja de verdad de primeras siempre me cuesta muchísimo lo que no sé es como triggerear el final en esta versión de Yumeniki en coreano no tengo ni idea hay un final que es como ya he dicho para la gente de de YouTube que no sé si lo dije antes pero lo dije para la gente de Twitch hay un final específico de esta versión en coreano ¿sabes de qué debería hacer? hostear es verdad no se me había ocurrido que podíais hostearme pues me parece bien tengo que hacer una alerta especializada para eso no sé si podrás hacerlo ahora no sé si lo tengo configurado para que puedas hacerlo pero inténtalo que pueda salir mal lo que sea para aumentar la autoestima del señor Eloy ¡qué grande! ¿qué es? espera ¿qué me has hecho? ¡que me ha donado alguien algo! espérate ¡ah no! me ha hosteado entonces si tenía para host ¿de verdad? no lo sabía no sabía que tenía bueno no sabía sí que sabía que había hecho una alarma pero no sabía que era para host joder pero estoy en todo ¿eh? ¿cómo me adelanto los sucesos que van a ocurrir? gracias a Sita por hacerme host pensabas que me habías tirado dinero yo ya estaba como muy enfadado porque tú ya me has tirado un banner a la cara me lo he comido y me ha sabido bien ha estado bien rico por cierto podéis verlo incluso en directo si le dais arriba a mi perfil podéis verlo es una obra de arte de fondo está Twin Peaks por delante está Evanguerion está Madotsuki por ahí colgando increíble memes del canal de toda la vida me ha faltado más de aquí no pero bueno yo creo que está por ahí escondido alguien me ha hecho algo ah vale me ha seguido gracias Vasily de verdad uff las alertas me gustan me ponen muy tenso y con tenso me refiero a que tengo una polla ahora mismo de gorda ya no puedo subir esto a YouTube ¿verdad? menos mal que aquí hay libertad menos mal que estamos en la Francia para mi españita de los años 50 menos mal que estamos en la Perpiñan de la censura acepta todo lo que te tiro a la cara vale lo acepto acepto todo lo que me tires pero ya tenemos el efecto bruja vamos a meternos un Medamaude si encuentro ya saben cómo funciona esto si encuentro el efecto wow sigue rápido la verdad es que no me esperaba llegar tan rápido justo al empezar ha estado bien oh que asco oh nunca lo encuentro por eso el elochita es real totalmente Yuki totalmente me tengo que ir a dormir ya es verdad que mañana hay clase cierto bueno Marcos pues nada duerme bien duerme bien no te preocupes esto se va a resubir igualmente nos veremos pronto es verdad que mañana mañana yo tengo clase me quedaré hasta las doce y media seguramente no lo voy a hacer muy largo porque aparte es el primero has completado dos logros hablemos un poco y uno más gracias Steam ah no que eres Twitch espérate que me corono luego no voy a encontrar el efecto pero bueno oh que lástima oh que lástima mañana también tengo clase aquí en Argentina estamos de vacaciones nosotros todavía no nos falta muy poquito de hecho me di cuenta hoy por la tarde que tengo examen el día siguiente y no estudia pero bueno la idea no es aprobar este examen veréis hay una cosa que se llama al menos en España evaluación por compensación que básicamente es que si solo te queda una asignatura puedes solicitar que te la prueben pues eso porque has aprobado todas las demás el caso es que en enero tengo que aprobar una y tengo otra pendiente que es esta de la que tengo examen el día 20 para la que solamente voy a presentar porque el mínimo de convocatorias requeridas para solicitar esta compensación son tres y tengo dos lo que quiere decir que si todo sale bien aprobaré sin dar un palo al agua bueno sin dar un palo al agua la verdad es que la primera y la segunda vez estudié pero bueno hola chicos he vuelto parece que ahora va mejor hola de nuevo gato bienvenido de nuevo 17 espectadores siendo el primer día en Twitch muchas gracias por pasaros chicos de verdad si alguno de los que me está viendo no me ha seguido seguidme que me hacen mucha ilusión las alertas por cierto hablando de las alertas como veis no me gusta llenar la pantalla de mierda hay gente que pone donantes no se que por arriba y salen todo el rato los nombres te pone últimos followers y te salen todo el rato los followers te ponen un objetivo de donaciones te ponen un objetivo de bits te ponen también las alertas a mi no me gusta llenar la pantalla de mierda yo pongo el objetivo de las donaciones que si lo queréis cumplir bien y si no pues también no me voy a morir y luego os pongo también las alertas de cuando alguien me sigue y tal pero no me gusta llenar la pantalla de mierda primero y principal porque te obstruye conexión de ancho de banda y segundo y secundario porque se ve el directo como el culo vaya entonces no me apetece molestar demasiado las alertas si me hacen gracia de vez en cuando porque me asusto sobre todo para juegos de terror cuando los juego me van a venir muy bien y va a ser bastante divertido la verdad gato gato yuki basil eso que mencionas de lo que llenan de mierda el vídeo me recuerda a esos programas de baja calidad en canales baratos de televisión es verdad justo lo estaba pensando rollo que hacen concursos que te llenan toda la pantalla de interfaces rollo rellena esta sopa de letras y llaman señoras mayores es la palabra es pantalla perdone pili no la he escuchado pantalla que no le he escuchado pili no le estoy escuchando pili pantalla y se ahoga y se muere sabes ay pili has fallado no coño que me estoy ahogando has fallado pili pues si 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 que es verdad que recuerda que lo entiendo por ejemplo en directos yo a veces si que es verdad que veo directos que llenan la pantalla de mierda pero básicamente porque son directos de intercambio prodigioso en pokemon por ejemplo que entiendo que ponga mucha interfaz porque están sorteando shinies y demás y necesitan toda esa compartimentación pero gente que por ejemplo sube let's plays a twitch que hace juegos en directo a twitch no lo entiendo dios la animación plot twist la animadora es puta sorda y no pueden demandarla te imaginas que llega el juzgado presenta un parte médico hola el hoy y a todos soy fafa77 un gusto verlos otra vez hola retro tv2 o fafa como quieres que te llame hazme follow y vemos la alerta estoy muy ilusionado es lo que más me gusta de todo la alerta ayer estuve todo el día haciendo alertas y de verdad os prometo por dios bendito que me muera aquí mismo que me divertí muchísimo con las alertas por cierto me voy a ir de este mundo porque ya he encontrado hat and scarf creo que estaba buscando en mi locura el el seventh head porque en las versiones antiguas está aquí pero no pero no en esta porque es la 0.10 recordémoslo así que este puede ser correcto mira lo estoy haciendo vamos a ir ahora por el lámpara y a por el seventh head yo ya te seguía si quieres hago and follow y lo doy otra vez no es necesario prefiero que sea gente nueva pero bueno si quieres hacerlo y te divierte pues perfecto terminator sayonara baby por ahora en fin por cierto ¿alguien reconoce este personaje juego que tiene un emote en twitch por alguna razón? ni idea no lo sé lo que sí sé es que he encontrado la lámpara y ha habido ahí un poco de lag en el juego extraño que nunca suele suceder pero sí by the way ¿dónde se ve el banner que hizo Ash? xd es super guay y quiero verlo en su máximo esplendor el problema es que vas a tener que verlo cuando esté desconectado porque también lo he puesto como un banner de de del offline ¿vale? cuando no esté en directo pues pásate igualmente por el canal y lo podrás ver lo podrás ver a ver otra cosa que quería hablar también aprovechando no quería entrar aquí otra vez aprovechando eso quiero hacerme con un horario más o menos establecido de hacer directos ¿vale? en plan o sea hacer directo cada día va a ser muy hardcore ni no creo que lo consiga pero hacer directo cada dos días algo así quiero tomarme en serio twitch ahora que he empezado en esta plataforma porque tomarme en serio twitch implica que me voy a tomar también en serio youtube en el sentido de que voy a resubir cosas a youtube entonces tomarme en serio twitch implica también hacer directos prácticamente diarios no diarios porque no lo voy a hacer no me va a ser posible muchas veces pero cada dos días o salvo enfermedad evidentemente pero cada dos días o cada tres o algo así ¿sabéis? y me gustaría establecer un horario específico quizá esta hora sea buena a las diez y media no lo sé porque la verdad no tengo que madrugar ningún día sinceramente o sea tengo clase a las doce yo mañana y si no a la una y los jueves y viernes tengo clase a las doce pero tengo tiempo de hacer directos ¿sabéis? no me estoy aquí muriendo y este año no tengo apenas exámenes lo que implica que tengo tiempo para hacer directos durante incluso periodos de exámenes que me va a venir para desconectar entonces quiero tomarme en serio youtube en navidades vas a directear a tope salvo en noche vieja que es algo que me gusta hacer en años nueve o hacer streaming este año no ¿por qué? porque tengo una fiesta no hay mucho más que explicar pero intentaré hacerlo noche buena en navidad día de navidad tendremos streaming especial seguro voy a hacerme la maude porque no encuentro la salida de este pozo negro sí intentaré hacer streaming ya digo regularmente este con Twitch joder hermano aquí sí viernes y sábado está genial sobre todo esa hora sí yo entiendo que los que tenéis que madrugar pues sí que es un poco mal el problema es que yo todas las tardes no estoy disponible y tampoco puedo asegurar que pueda cada dos tardes cada tres seguramente sí pero me gustaría un poco hacer algo un poco más habitual constante esa es la palabra que he buscado vamos a volver ahora por el Seventh Head mis negros ¿cuál todo lo de la lista que te hiciste para Twitch? sí eso es lo que intentaré hacer también hoy estoy jugando Jumeniki ya digo porque es un día especial es la inauguración quiero jugar algo sobre seguro no estar pendiente del directo y a la vez del juego y a la vez del chat sobre todo teniendo en cuenta que iba a hacer dos directos simultáneos que no sé por qué no me funciona la herramienta ahora cuando he visto he hecho exactamente lo que me dice el tutorial de la propia página y he hecho todo lo que me decían los youtubers y estaba todo perfectamente organizado todas las cuentas totalmente ¿sabéis? sincronizadas yo creo que a lo mejor lo que ha fallado y no he probado es poner el mismo stream key en las tres plataformas el próximo día lo probamos quiero hacerlo todo también otra vez aquí está ¿os acordáis de la teoría? jaja sí de la 0.07 ojalá tener esa versión ¿cómo se hacen dos directos al mismo tiempo? en teoría te digo hay una plataforma que se llama restream como stream pero re o sea restreamear que con una misma señal te permite restreamear a dos plataformas al mismo tiempo o más es decir ellos se encargan de streamearlo es decir de repetir esa señal con su propio ancho de banda y tal y tienen servidores por todas partes y etcétera y te hacen la vida mucho más fácil el problema que yo cuando fui a meter la stream key pues me decía que era inválida por algún motivo y empecé dos minutos tres minutos tarde por eso hasta que me decidí por una sola plataforma digo mira ya lo pensaré cuando tenga más tiempo y directamente porque yo me he lanzado aquí a la torera sin hacer pruebas de ningún tipo ¿sabéis? que a lo mejor ese ha sido el fallo pero no sé recuerdo que mi materia murió justo aquella parte del directo en la que Eloy pidió sugerencias de juegos que streamear uff pues podrías recomendarme algo tú también si quieres lo que pasa es que ahora mismo no puedo apuntarlo bueno las notas del móvil si acaso mira ya está ya hemos acabado con esto creo que la medamaud era no ay es un problema que estos kanjis no sepan bueno estos siragana o lo que sean no sepa leerlos fehacientemente a ver voy a intentar acordarme vale el medamaud es el largo como mi en fin y esta es la bici ¿verdad? correcto perfecto ¿dónde vamos ahora? por la umbrela mismamente todo es menos y perdón pero hasta que no me indemnicen voy a estar calenta y habrá que darle algún día también en directo por supuesto efecto bergamaud pues sí esa es la clave muy fácil encontrar este efecto por cierto dos farolos hacia arriba derecha y hacia abajo en la siguiente farola dios que ordinario es una referencia a la suiza o soy yo que soy una enferma ay no que ordinario ay me lloro el ojito oh el primer lloro de ojitos debería haber puesto una alerta de eso por cierto chicos hoy me vendría bien me vendría bien que recomendaseis por twitter o lo que sea el stream vale o por donde podáis por donde mínimamente podáis me vendría bien que me lo recomendaseis más que nada ya os digo por el tema de los followers y demás por ir aumentándolos poco a poco pero oye está bien ir aumentando está bien ir aumentando sí fuck debo almorzar vuelvo en un rato de acuerdo vasili pásatelo bien pues ya digo es eso o sea me vendría muy muy bien que lo compartieseis que lo recomendaseis entre vuestros amigos y tal y así pues oye vamos haciéndolo crecer un poquito porque evidentemente empezamos desde cero esto es una vergüenza pero bueno debería haber una opción de que si estás suscrito a un canal de youtube que te dé la opción de suscribirte al canal de twitch a la vez pero claro ya sabemos que youtube tiene unas miras profesionales un poco malas que censura comentarios que dicen twitch incluso directos que dicen twitch yo he tenido que ponerlo en la miniatura cuando iba a hacer el directo en youtube pues tiene razón terminator no sé por qué no lo he hecho lo puse en publicaciones lo que pasa es que las publicaciones no deben llegar incluso con campanita no lo sé pero eso tengo que hacer un vídeo explicando es que me fastidia no haber podido hacer el directo me cachis el directo en youtube por culpa de un fallo que no es mi culpa yo quería hacerlo simultáneo y de hecho tenía los medios para hacerlo el tema es que a lo mejor no me he dado cuenta de lo que hay que hacer con las streams con las stream keys no lo sé la verdad no lo sé no está mal me recuerda a tus inicios es como un retorno a tus raíces no sé qué decirte porque no es no es un reboot realmente es como no sé explicar es como yo vengo con un bagaje de youtube yo ahora mismo en este canal tenemos memes que no existen por twitch existen por youtube ¿sabéis? por ejemplo y todos vosotros me conocéis de youtube no de twitch entonces no es empezar de cero es empezar con cierto impulso considero por cierto creo que llevamos 5 quiero también abrirlo del desierto blanco más que nada por verlo ya que estamos vamos a dar la vuelta ya yo que sé si no está abierto pues mira da igual en twitch cuesta mucho crecer solo si te cae el milagro de la raid pero es tan poco posible que suceda que es como jugar la lotería es que de hecho mira ahora que lo mencionas no sé ni lo que es una raid no tengo yo mucha cultura twitchera simplemente estoy empezando porque dicen que esto es mucho mejor que youtube y de momento es la sensación que me está dando youtube es como mucho más simple pero a la vez tiene muchas menos opciones no sé explicarlo para algunas cosas creo que sí que es verdad que está mejor youtube pero para muchas otras creo que twitch se lleva la palma tiene como mucha más interacción con el público que por cierto podéis utilizar no sé que que emojis tenemos pero podéis utilizarlos quiero decir me gustaría añadir algunos propios pero creo que no se puede a no ser que sea socio o partner o méteto a saber creo que socio es partner ¿verdad? es como compañeros lo que no es partner es afiliado que yo creo que podría ser afiliado quiero decir cualquiera puede ser afiliado de twitch no importa en los suscriptores creo eh creo recordar por cierto no estoy leyendo los comentarios porque he puesto los emojis ahora de hecho ponme también esto sobre todo me gusta porque este nuevo OBS no me da bajadas ni nada está bien ahora que lo pienso los pubs podrían podrán ser hd con la calidad de imagen de twitch la calidad de imagen de su nueva cámara no sé que son pubs la verdad no sé a qué os referís no sé si os referís a los vídeos estos de youtube los pubs de basil ¿no? entiendo es un ataque de un streamer a otro donde vi a sus servidores a otro canal normalmente el objetivo es para agrandar canales pequeños ah vale es como el troleo que me hicieron en foro coche solo que bien intencionado ¿no? algo así oye pues no es mala idea estaría bien que Quetzal o alguien me lo hiciera Quetzal jugó Jumeni en directo quiero decir sabe lo que sabe lo que hay sabe que me gusta esto porque bueno la verdad es que no le gusta mucho el juego pero sabe que que a esta gente le gusta lo onírico que me haga recomendación ojalá alguien me haga una raid de verdad ya estoy deseándolo lo que pasa es que no tengo alertas de raid igual tengo que hacerlo decíamos que para que esto vuelva a ser como tus inicios faltan pubs youtube pubs pero en mis inicios no tenía pubs yo no hacía pubs alguien me ha hecho algo me ha salido me ha salido el pupaso gracias el pupaso por esa rica alerta no ya tan solo por el following que también muchas gracias pero es que la alerta me puede me gusta mucho es la alerta de Tokutokun que va entrando lo que me gustaría algún día es que me viniera algún colgado de 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 tweets de estos que te donan 10.000 dólares y me dejara aquí todo el regalito que me echara aquí sus monedas ¿sabes? y ya pues a partir de ahí barcos putas os hago vlogs en Japón con 10.000 dólares me sobra me compro 5 capturadoras y sorteo 4 bueno vamos a hacer metamaude al asunto metamaude era este no esa era la bici vale entonces metamaude era este no esa era la 7thead era este correcto siempre me equivoco es esta ¿verdad? vale vale ahora donde vamos Yukiona Yukiona está aquí Yukio Toco que es Yukiona ni más ni menos vamos a petar el chat con memes de Joel o qué rato a ver tened cuidado también porque está por aquí el automod así que no 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 spameéis muchos emojis poned unos cuantos podéis pero es que a lo mejor los bloquea quiero decir pero cuidado who's been drawing dicks yo alguna vez perdón todavía estoy un poco jodido estoy buscando Goa no sé por qué sé perfectamente que no está aquí siquiera pero bueno vale ¿cuántos efectos tengo ya? 10 nos faltan 15 porque recordad que son 25 efectos es decir 14 más las instrucciones Yukiona nos faltan 14 pues ya estaría Yukiona amigos el pupas ¿quién es el pupas? ¿y por qué tiene una corona? Twitch Prime hombre pero si hay alguien de Twitch Prime aquí ¿qué tal? no sé cómo funciona lo de las suscripciones hablando de Twitch Prime no tengo ni idea no sé si hay que habilitarla si tienes que ser socio o algo no lo sé no lo sé no tengo ni la más remota idea porque me gustaría o sea tengo alertas para suscripciones lo que no sé es si puede alguien suscribirse ahora mismo a mi canal me siento importante así es como me siento yo no es broma yo nunca me siento importante de hecho no lo sois ya veis 13 seguidores una pregunta ¿vienes del canal? o sea de YouTube ¿o eres de Twitch simplemente y has venido? creo que nadie se puede suscribir hasta que seas afiliado vale siguiente duda ¿cómo me afilio? no por nada sé porque nadie sé que nadie se va a suscribir a mi de momento el tema es que no sé exactamente cómo afiliarme me gustaría tener que alguien tuviera la opción de suscribirse si quiere de Twitch vale pues pues nada que tengo canal también de YouTube que si te quieres pasar está bien primera vez que te veo pues muchas gracias por pasarte de verdad muchísimas gracias que viene bien es mi primer directo en YouTube en Twitch en YouTube no en YouTube ya llevo unos cuantos y decir que a primera instancia me está gustando mucho más esto que YouTube por cierto lo he dicho ya 50 veces igual pero pero sí bienvenido entonces has abierto la caja de Pandora de los memes por lo menos en YouTube tenemos muchos memes raros de hecho somos gente bastante extraña así que prepárate porque que vas mírame soy tu futuro vale no es broma en logros te salen los objetivos gracias Tales me pasaré entonces a mirarlo después de momento me he sacado ya como 5 logros que supongo que no son raros como cuando empiezas un juego random en Steam puedes ver para volverte afiliado y partner a ver partner me puedo ir olvidando de momento Dios Christmas card ya me he olvidado pues mal eso es sacrilegio pero eso entonces mi objetivo de momento es afiliado lo que quiero es de momento es afiliado porque a partner ya se llama para partner imposible de momento vaya para partner creo que era exagerado te pedían aquí la ore y mirra y estándar a una noel el hoy lleva subiendo desde 2012 y esta es su primera vez en Twitch te has equivocado pero bueno estás a punto de adentrarte en un mundo de locura y memes de hecho ya lo ha hecho es demasiado tarde para echarse atrás ahora no encuentro ahora mismo a lo mejor es porque os estoy leyendo y es lo que tiene a ver ¿es este? no uy my madre que susto que raro no es este de verdad ahora ya no hay marcha atrás no es ese no en principio no a ver este correcto siempre pienso que es el de la Toriningen pero no tengo que acordarme de que en efecto no lo es pues nada vamos hacia abajo tranquilamente como me gusta este puto juego de verdad no puedo parar de decirlo quiero decir Yumeniki y los Pokémon es decir Pokémon rojo bueno Pokémon rojo sí que cambia de posición pero Pokémon cristal no en fin de lo que estoy hablando en el top 10 Yumeniki Yumechuki y Pokémon cristal van a ser los únicos juegos que no cambien de posición algunos subirán otros bajarán drásticamente si no fuera porque dejé de ver los directos de Eloy solo le seguiría a él y a Joel no sé quién es Joel todavía bueno ahora mismo llega la aleatoriedad puede salirme ahora como que me puede salir dentro de 100 intentos pero vamos a invocar a Uboa porque es necesario quiero decir no hay mucho misterio me encantaba cuando Shadow decía que aquello de como era lo de invocar a Uboa es reconfortante ahí se notó que no invoco a Uboa en su puta vida quiero decir a mí me pone muy nervioso tener que entrar y salir todo el rato para ver un evento pero bueno digamos que lo compensa que es espectacular el puto evento de Uboa pero no es reconfortante no es reconfortante y menos lo de antes de estudiar o antes de irse a dormir tío que te tiras dos horas para invocarlo no me jodas si tienes que invocar a Uboa antes de estudiar suspendes todas las asignaturas le preguntó a una chica que está en directo si eso y dice que si sigues después te hace la raid ¿cómo que si sigo después? ¡ah! emitiendo dices pero ¿cómo se llama para seguirla? oye vamos a tener esa deferencia te aviso que no son muchos pero son buena gente no me parece perfecto quiero decir por algo se empieza me vale bien tampoco pretendo que venga aquí Mutska en directo el primer directo que haga donde va a venir toda YouTube España a que me haga raid ¿sabes? lo malo es que no tengo alerta para raid va a salirla por defecto pero bueno me parece bien uy me ha salido alguien que me suena tu nombre gracias por seguirme socio onironauta eres un onironauta hablemos con propiedad Uboa intentándolo Ginaxix vale voy a seguirla voy a buscarla Ginax Ginax 6 vamos a seguirla en directo oye mira que bien está en directo si vamos a seguirla seguir ala va a salir alerta no lo sé pero bueno ya la he seguido vamos a dar para atrás ya que me va a hacer la raid oye pues que menos ¿no? uy mira me estoy viendo en directo menos mal que quité el sonidito porque aquí se activa cada poco tiempo vale hello me dice claro como me he salido de la página pues raid de Ibai si os digo la verdad no sigo a Ibai soy un sacrílebo me cae muy bien me hace mucha gracia en twitter la verdad lo de tengo el vídeo guardado en el móvil el de eres gilipollas he tenido que venir yo a decírtelo que no te conozco de nada me hace mucha gracia no se ha pues lo tiene ah va ya sé quién es ¡Venga, Hugo! ¡Me cago en diez! Es que me sonaba el nombre, pero no sabía si era él. Estaba dudando. ¡Wiii! We are happy to see you here. Indeed we are. Indeed we are, my friend. Por cierto, a ver, el Streamlabs, que no estoy viendo cuánta gente hay. Diez y seis espectadores. Muchas gracias por el apoyo, maldita sea. Justo el primer directo ya tengo casi una media de 20 espectadores, que a veces en YouTube no la tengo. No sé, resulta que el hoy es famoso y todo. ¿Yo? ¿Qué? ¿Por qué? Después de mil años salió Ubúa. No, no salió todavía. Si le salió notificación. No sé de qué estáis hablando, me estáis poniendo muy nervioso. Se me pega la transmisión. Lo sé. Intentaré emitir otro día a menor calidad. Ese es mi problema ahora mismo. No sé muy bien por qué... ¿Por qué no tengo calidades inferiores? No sé si funciona igual que YouTube, a lo mejor no. Por cierto, lo que me decía Tails antes, que sigue por aquí, menos mal. Creo que tengo puesto lo de que me guarde Twitch los directos durante 16 días, una cosa así. O sea, que no sé ni por qué estoy grabando. Podría descargármelo. De hecho, no ha habido caídas. Voy a dejar de grabar. A la gente de YouTube. Me voy a descargar el streaming directamente. Es que no quiero petar el disco duro, ¿sabéis? Eso de la calidad es normal. Ah, vale. Entonces, ya digo. Entonces suele ser sobre todo por vuestra RAM. Si me veis sobre todo en YouTube, y os va bien en YouTube, puede ser por la RAM de vuestro PC. Porque Twitch es un poquitín más exigente. Tampoco mucho, pero un poquitín. Lo suficiente para ralentizar. Hace pixelart y hace directo casi todo... ¡Ah, pixelart! Vale, no pixelart, que es diferente. Y hace directo casi todos los días, por si os interesa saberlo. Si le salió notificación, pues no lo vi. Lo siento. Es que al estar en directo me pone un poco nervioso, pero bueno. Mira, ya tiene otro seguidor. Hace pixelart y directo casi todos los días. Lo he leído tres veces. El tema es que, claro, lo de pixelart no es mucho mi tipo de directo. Pero bueno, me pasaré a darle las gracias si al final me hace RAID algún día de estos. Tengo que hacer sobre todo urgentemente de vídeo en YouTube avisando de que tengo este canal. Y que necesito que la peña me siga ahí. Es importante hacerlo. Por cierto, Shita, no sé si te leí al final. Eh... Ah, vale. Sí, sí, sí te leí. Nada, nada, nada. Olvídalo. Es una tontería. Lo malo que tiene Twitch es eso de la calidad. Pero por lo general a mí me parece mejor plataforma que YouTube para streamear. Sí, para hacer streaming desde luego tiene muchas más opciones. Por lo que he estado viendo. Ya no solo por las alertas y tal, que eso también lo puedes hacer en YouTube. Porque el programa que uso, que es un OBS especial, ¿vale? Es de la misma compañía, de hecho. Pero... Ya te digo, el programa tiene opción para YouTube. El tema es que YouTube, pues, te desmonetiza los vídeos. No te da tantas opciones. Por ejemplo, de las RAIDs, los Bits... Tiene mucho más en cuenta el creador de contenido. Más que... A los anunciantes, ¿me entendéis? Y eso que Twitch tiene anunciantes también. Sobre todo páginas de PCs, de... Bueno... Marcas de PCs. Tiene anunciantes, ¿sabéis? Pero sobre todo queda a... A elección del propio creador de contenido. Eso es lo bueno. Eso es lo importante. YouTube. Correcto. Amasando billeticos. Hasta que se quede sin negocio y no pueda amasar billeticos. Bueno, Poneigo, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Te transformas? ¿Te sincronizas al 300% con el de Evangelion? ¿Qué? Venga. Coño, ya. Y... Y... You're not prepared. I am not. I'm going to jump off my chair. Surely, when it appears. No, I didn't. Jajaja. Pues ya estaría. Oye, pues ha salido relativamente rápido para lo que suele ser. Me gusta. ¿Os habéis dado cuenta que cuando haces esto así, la habitación se ve más oscura? ¿Cómo me gusta este puto evento? Y este puto juego. Me encanta este puto juego, colega. Bueno, ya hemos explicado muchas veces. Tengo una serie en YouTube de Lore Play explicándolo todo. Bueno, al menos mi visión de todo, ya sabéis que no hay Lore realmente en este juego. Si no hay una visión de Lore. Pero ya expliqué un poco todos estos simbolismos, lo que pueden llegar a significar. De hecho, hay una cosa nueva que se me olvidó mencionar, que no es nueva realmente porque la vi en clase de... De género, de perspectiva de género, pero que trabajan con simbolismos. Que es literatura, básicamente. No penséis que yo aquí doy Anita Sarkisian en el videojuego. Pero básicamente, AI... O sea, el ojo... Lo he dicho con AI porque el poema en específico hablaba de AI, porque estaba en inglés. El ojo, si os fijáis... Puede ser un ojo, pero si le dais la vuelta y lo ponéis en vertical, ¿qué es? ¡Aaah! Las chicas lo sabréis mejor que los chicos. O no, depende del chico que esté aquí. Que a lo mejor ha visto varios. Pero, pero, pero es... Y a Kumu... Mira, porque no está Mikann aquí. Si no, nos diría movidas de Quirón. The closet is Masada confirmed. Creo que uno de 40 para que saliera eso significa que no tiene buena suerte. No, es uno de 64, si no me equivoco. No sé cuántas he estado. Tomó un total de 61 veces de prender la luz para que apareciera Umoa. ¿De verdad? Pues no, no teniendo suerte. The curtains are blue. This symbolizes Umoa's inner sadness. Or Manatsuki's. In fact, my opinion is about this game that these characters that we can see in the game are not actually characters per se, but representations of Manatsuki's inner feelings and, of course, thoughts. The personification of her own subconscious. Unconscious, sorry. Subconscious is Spanish. No sé si no, no sé si no, a lot. No sé si no. No sé si. Porque con OpenEnglish.com Puedes aprender inglés donde tú quieras English.com ¿En serio automod? ¿En serio eso es lo que censuras? Bueno, pues nada Vamos a continuar con el juego Hemos visto a Uboa Que es el mejor evento de los juegos No, realmente no Mejor evento del juego yo diría que es Kiku Koon Face Yo diría En cuanto a calidad y interés acá del mismo Uboa es el más famoso Eso sí es verdad Vamos a por los pelos Mundo de los carteles Recordad, en la 0.04 No, en la 0.04 creo que no Pero en la 0.06 estaban los tres pelos No solo dos El lenguaje Es romper No es romper Mi amigo Les ha platicado que la primera vez que jugué Yumeniki Me salió Uboa a la primera Y me asusté bastante Tal vez por eso me guste tanto Yumeniki A mí lo máximo que me ha salido de suerte Ha sido la tercera Y está grabado Está en el canal No recuerdo exactamente el directo ahora Pero está grabado Está en el directo Ahora para insultar diré English.com Ya, ya Un nuevo meme ha surgido Amigos El primero de Twitch English.com Debería apuntarlo De hecho para el top 10 de memes del canal Ah, vale Tanto la 0.04 Entonces cuáles eran los que Nunca me acuerdo ¿Es Top Light Witch? ¿Y cuál era el otro? No, no me acuerdo Pues sí, estaban los tres pelos En el mundo de los carteles Gracias Gato Normalmente necesito vuestros apuntes Para acordarme de las versiones antiguas Y eso que las he jugado bastante De hecho, eh Pero Pues no sé Me lío Me lío con las tres versiones Por cierto Me has asustado Tu madre es una English.com Pues ya estaría Un nuevo meme ha surgido El primer Twitch meme de Eloy Y lo hice yo Alabadme Qué grande, Vasily ¿Cómo no lo vas a hacer tú? ¿Quién sino? Vasily Hijo de English.com No, pero no Por cierto Hermoso Me gustaría que más fangames Reciclaran Esta idea Joder, no está mal 17 espectadores Para un directo De una plataforma A la que no estoy habituado Para un directo Mal avisado O avisado a medias Para un directo Que se truncó al principio Con su simultaneidad En YouTube Joder, no está mal No está mal En absoluto, eh De hecho Lo máximo que he tenido En YouTube A la vez Creo que han sido 47 personas Y fue cuando el troleo De Foro Coches Que he visto en retrospectiva Ha sido bastante gracioso Pero En el momento La verdad es que me enfadé bastante Me puse muy nervioso Por cierto Soy consciente De que me falta El Blonde He Broken language More sad That is indeed Broken language Although Some dialects Are How do you say that Use Those kind of Structures In their In their In their dialect In their own Way To speak English Of speaking English What are you Talking To tell us What What are you trying To tell us English.com Is a La meca De la irreverencia Pero precioso este Nunca me había fijado Que es increíble Además Cuidado Con el análisis Es un corazón Corrupto Hasta cierto punto Porque está llorando Es un corazón roto Si os fijáis Está sangrando Por varias partes Y además Tiene partes corporales De nuevo Nos habla del amor De la ruptura De la decadencia De la depresión Y de la sexualización Del ser humano Increíble Para un solo concepto Este sin embargo Ya no lo asocio tanto ¿Ves? Ya no veo el simbolismo aquí Que no quiere decir Que no lo haya Vamos a por los demás pelos Creo que por aquí no es Pero bueno Efectivamente Esta es Pink Red Voy a hacer el audio Loquendo De English.com Me gustaría Que alguien donara Aunque sea 50 céntimos Y pusiera English.com Y que lo dijera La voz de Loquendo Que por cierto Es verdad Vuestros mensajes Si me donáis Se van a escuchar ¿Vale? Creo que el mínimo No 50 céntimos No porque entonces No suena Creo que el mínimo Es uno Creo eh Que puedo modificarlo Si queréis O poner cero Incluso Que se escuchen todos Pero Pero eso Si me donáis Salen mensajes Y la máquina Y la máquina Que es como un Loquendo De hecho creo que Yo he integrado Loquendo Lo lee Y dice Hola hola Ocerola Referencia Solo los más antiguos Del canal No recordarán Hola hola Ocerola Eloy Eres un puto Y te lo dice Loquendo El cabrón Malditos otakus De english Punto com X De 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 x Pues sería algo así Molaría que alguien Me donara Odiame por ser otaku Y así Media hora Yo Ay por favor Que se acabe ya Haré de tu vida Un inferno No sé qué No por favor Yo cuando meta pasta En el banco Te dono Bajete Gracias Terminator Quiero decir No es necesario De nuevo Pero si lo queréis hacer Os lo agradeceré Con una mamada Alejada Pues sí Ajá Ajá Pues nada Tengo ganas De que alguien Me haga follow Si alguien que me está viendo Aún no me ha seguido Por favor Que me siga Para que salga la alerta No por otra cosa Es porque me gustan las alertas Eloy está pidiendo Que le insulten Mientras le arrojan Dinero virtual Dime que soy una puta Dime que soy una puta Puta Me tiran dinero Como si fuera un strip club Esto Ahí yo bailando En la pole dance Puta xd 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 Un poco más Un poco más En la boca En la boca En la boca Me escupe ahí Señor Eloy Qué onda con el Guaren Gordo Ese de fondo Que es un Guaren No sé si te refieres A la rata Yo te he seguido Antes del directo Lo siento Señor Eloy Le falla No, no pasa nada La cuestión es que me hayas seguido ¿Dónde está el pelo El pelo rubio? El pelo rubio Que aguanta cualquier delubio Va a mirar la canción Real hasta la muerte bebé Maluma baby Baby, baby Yo tuve la suerte De después de estar Bastante La forma de llegar Al desierto blanco Sabía de unos guantes No como llegar Me salió Takofusen Y al poco de estar Y volví con Dave Y me volví a pasar Uff Eso es una suerte Que flipas, eh Porque parece que La probabilidad de Takofusen Es alta De que salga Pero en verdad Es una probabilidad Por paso Y afecta, afecta Siempre me acordaré Que en cada directo Que hacía de Yumeniki Me salía Takofusen Y el pobre Jojo Gape Mira, gracias a Dios El pobre Jojo Gape Que por cierto Me hizo follow antes Se tiró 3 capítulos De 40 minutos de reloj Para que le saliera, eh Porque se hizo Hizo solo una serie de YouTube Llamada Hunting Takofusen Algo ahí Y estuvo cazándolo Al Takofusen Y efectivamente Amigos y amigas Voy a despertar Me voy a guardar Porque antes Me dio bug Y no quiero que vuelva a ocurrir Efectivamente Estuvo mucho tiempo Esperando que le saliera Guardando Nos faltan 11 efectos 10 Si no contamos las instrucciones Cuando Eloy se pone A cantar Maluma Uff Clan, clan, clandestino Se te olvida Que somos amigos No busques problemas Donde no los hay Problemas lo que buscas Tu pussy Y así Y así todo Vale A buscar el cuchillito Y luego la toallita Siempre me cuesta Siempre me cuesta mogollón Ver aquí Ufff Directo Es el wilderness Wilderness A Y wilderness B No te has perdido Una English.com English Pues bueno Pues aquí estamos Oye 15 espectadores Ni tan mal O sea Sé que me repito Yo sé que yo me repito Pero Pero joder No es tan nada Pero que nada mal Cuidadito Ni Maiden Se me murió la transmisión Pues esto sigue yendo igual Por cierto El rendimiento de este OBS Superior Con diferencia al clásico Yo pensé que jamás Iba a encontrar nada Superior al clásico Pero Porque el estudio No me funcionó muy bien Pero este El Streamlabs OBS Es la poronga Con cebollita Que bien va Dios mío 1700 kilobytes por segundo Y apenas fluctúa Y si fluctúa Muchas veces a la alza Es impresionante A ver Le está comenzando A tener los primeros signos De este juego me obsesiona Hasta mecanizar todo Pues sí Poco sí Lo mismo me pasó con Chucky Ahora no soy persona Es que con Chucky Es gravísimo Hay que echar Hay que echar Muchas horas a Chucky Para mecanizar Que a ver Yo con Yumeniki Ya más o menos Estoy mecanizado Pero Si es verdad Que a veces me pierdo No me oriento Depende del día Sobre todo Hay días que lo hago Muy muy rápido Que había gente Que me decía Hace speedruns Como si fuera fácil ¿Sabes? Aunque te sepas las técnicas Es que es Tienes que controlar Los menús De una manera En plan Por ejemplo Yo ahora Si quiero poner el Meda Mauder rápido Tendría que hacer así Así Hay gente que lo hace Mucho más rápido Sin carga Sabe Ti 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 ¿Sabes? Y ya estaría Y ya lo tiene puesto Si Yumeniki tuviera Un menú rápido Otro gallo cantaría Desde luego Mira no quería venir aquí Hay dos canales Haciendo directo De Yumeniki Ahora Uno con 14 views Y otro con uno Y creo que el uno Esa chita Que me está hosteando Creo O sea que tengo 15 Por cierto Pasaos si seguís a chita También Porque chita ha hecho El banner del canal Y se lo merece O sea Literal Por favor Os lo pido Dadle follow A chita En masa Y enviadle Peticiones de amistad Que se vea Que somos amigos Pesado Maluma Además es un flipao ¿Qué haces saliendo Con 15 mujeres Tú solo en una cama Flipao Que eres un flipao Que a ver Tú tienes dinero Y te lo puedes permitir ¿Sabes? En plan No sé Te puedes permitir Ser un flipao Porque tienes limusina Es que Por el dinero Que tienes tú Maluma Es que hasta caigo yo Rendido a tus pies No me jodas No me digas Que somos amigos Claro que somos amigos Y amantes Y lo que tú quieras Tú dame Tú dame Que quiero dejar De mal vivir No sé quién será Una persona Que está viendo Mi alojamiento Pero es un grande No es a chita Parece ruso Es otro streamer Ah bueno Pero entonces Mi streaming sale En el canal de a chita O no sale reflejado Pregunto eh Ni idea Que por cierto Tengo que hacerle Petición de amistad A chita No sé si la tengo Un momento Añadir amigo Evidentemente Claro Y a gato también Y a los demás Pues ya iremos viendo A Lulu Que Lulu Tiene que estar Por aquí también Si Si Comenta o algo Y a Lira Que no sé dónde está Lira Tengo que hablar con Lira Para decirle Que tengo Twitch ahora Por si se quiere pasar El otro día Me pasó Un vídeo Más Más majo De verdad Yo creo que nadie Me había pasado Nada mejor Por Whatsapp Jamás en mi vida Literalmente El gato de Lira Asustándose Con unos cochecitos De juguete Me morí bastante De amor La verdad Bueno Torining and Party No era lo que yo buscaba Desde luego Pero siempre me gusta verlo Por cierto Esa Boombox Ese ¿Cómo se llama? Leches Lo que tiene Dividicom Cuando hace ¿Sabéis? Eso No me sé No me acuerdo Como se llama El reproductor De casetes Vaya En las versiones Antiguas Es diferente Y no tiene animación Ya lo he dicho Pues lo acabo de hacer Tarfafa Yo soy activo En Twitch Aunque juego Cosas raras Espera También es verdad Voy a darte Petición de amistad También Teirus Teirus-san Teirus-kun Teirus-chan Teirus-sama Teirus-dono Teirus-ya Como Mugiwara ya Pero con Teirus Me siempre gusta Es un radiocasete Gracias por la palabra No me salía Reproductor de casetes Mira que me complico la vida ¿Os acordáis cuando Quetzal Entró a esta zona? Y estaba frustrado Y entró a ver a Onsen-San Y dijo Joder Pues en el juego Gana puntos Uf Me gustó mucho Off Quería decir Perdón Me equivoqué XD 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 Vale Basta ya con el puto XD ¿Podemos formar una comunidad de streams Y hostearnos los unos a los otros? Podríamos Pero sería ya mucho spameo Y mucho fanmeo de seguidores Daría un poco de asco De hecho yo creo que Sería contraproducente Porque si tuviera que seguirnos A cada uno de nosotros Y vernos Streameando lo mismo Cada día Todos a la vez Sería como Unfollow A todos Has completado cuatro logros ¿Quién observa a los observadores? Y tres más Bueno Noche de farmear logros en Twitch Amigos Noche de liada Un saludo Padelina Si nos está viendo Yo nunca olvidaré A Quetzal Drogán No sé Para aguantar la ansiedad Hablando de drogas No sé por qué Últimamente estoy viendo A un señor Que cuenta por YouTube Sus experiencias Con las drogas Andresolo Me parece que se llama Que oye Los vídeos están de puta madre Y te lo explica Casi clínicamente Y luego te cuenta Sus desmadres de fiesta Con drogas Oye Que se tomó tripis Que si no sé qué Que si no sé cuánto Me estoy perdiendo mucho ¿Verdad? Y es como Wow Pero no tendríamos que vernos Los unos a los otros Si no Pero me refiero Que la persona Cuando vaya a ver el stream En su feed Verá a todos a la vez No sé No sé cómo funciona Yo creo que sí Que funciona así A ver si encuentro A Toe El efecto toalla Te pregunto Si quieres un porro Referencia A South Park Este es un sensal Enhorabuena Lo hemos encontrado Está drogándose Como que es sal Tiene una cachimba Pero bueno Todos sabemos Que es Shitaisan Entonces Pues el lore Pierde Pues que te vaya bien Miku ¿Quién es Miku? No sé quién es Miku No leo a nadie Que se llame Miku Señor Eloy ¿Dónde quieres English? Enlace eliminado Eloy is blessed No, si una persona Está hosteando No parece como Que está streameando El host Solo se ve Si entras a su canal Interesante Interesante Entonces perfecto Entonces ya estaría Mira, si le damos Bidilla al canal Claro Oye, pues no estaría mal Ya digo Desconozco muchas cosas De Twitch todavía Lo poco que sé Es de haberme pasado En algún momento Específico Haber algún directo De alguien en específico O De haber venido A De haber venido A configurar Es lo poco que sé De Twitch Ya digo No estoy muy activo Bueno, no estaba Muy activo aquí Ahora sí Algo ha pasado Yuki Otoko Me ha hosteado Con un visitante Con un espectador Muchas gracias Yuki Muchas, muchas gracias Y habéis visto la alerta Que es lo que más me gusta Que se ve la alerta Me hace gracia la alerta Se está alojando Yo pensaba que cuando Quezal decía Que fumaba marihuana Y era homosexual Lo decía en broma Me shocó un poco Cuando me di cuenta De que lo decía en serio Sí, lo de la La droga está claro Que lo decía en serio Lo de homosexual A veces como que Hacía bromas Sobre la homosexualidad Que los homosexuales A veces no hacen Pero eso es porque Quezal tiene Primero, sentido del humor Que es importantísimo Hoy en día Porque parece que no Pero guau Cómo está el tema Y No solo de Los de izquierda De los Social Justice Warrior Y tal También los de derecha O sea Los chistes de Carrero Blanco Por ejemplo Hoy he hecho uno Y me he arriesgado Lo de Dios La última vez que alguien Ha hecho un chiste de Carrero Blanco Acabó en juzgados ¿Sabes? Pero es eso O sea Últimamente está la cosa Con el humor un poco tensa Y yo creo que hay que Reivindicarlo Porque sin humor Nuestra sociedad Es una Puta basura Con humor a veces también O sea Que imaginaos sin él No estoy encontrando La toalla Mira Tuve mucha suerte Para encontrar el efecto Cuchillo Pero muy poco Para encontrar la toallita De hecho Creo que me estoy saltando Es eso, ¿verdad? Me estoy saltando El portal De fuego El portal de las Matas estas ¿Quién es Quetzal? Si puedo preguntar Busca Quetzal en Youtube Y ya tienes ahí Es uno de mis youtubers favoritos Hoy en día La verdad Literalmente Fue uno de los señores Que me inspiró a ver Eva A mí Sin humor Nuestra sociedad Es una puta basura Super Eloy 100 Me dirás que no Pues no Yo creo que el humor Está sobre... ¡Cállate! Soy bastante tolerante Para todo Menos para vos Y el humor Si no estás de acuerdo Conmigo En el aspecto del humor Me puedes comer la polla Bastante fuerte A mí mientras no soy Millennial Pobre Pobre Políticamente correcto No me dará cringe A mí me da cringe Todo el mundo ya Los que censuran el humor Me dan cringe todos No se salva ni uno Por cierto Creo que sí Que el efecto toalla Está al otro lado De todas formas Da igual Hemos llegado aquí Y vamos a A por el triangle Amigos Y amigas De lo ajeno Vamos a por el triangle And for cheer Y luego por el toalla Otra vez Para dar la vara Pues sabéis que Creo que ha sido Al final Pese a todo Una buena decisión No hacer directo en YouTube Y os voy a decir por qué Porque si hubiéramos Hecho directo simultáneo Se hubiera dividido La audiencia Eventualmente Quizá hubiéramos Llegado a más gente Pero también os digo Lo más probable Es que estuvierais divididos Si hubiera siete espectadores Aquí Siete espectadores Allí Lo que quiere decir Que perdería Espectadores Hasta cierto punto Pero De esta forma Garo espectadores En directo en Twitch Que me interesa Para ir progresando Y hacerme Aficionado y tal O afiliado Como se diga Y luego tengo Espectadores en YouTube Como siempre he tenido Y eso está bien Eloy Prince Revisa en directo Lo que te envié Por Droxid Es que no lo tengo abierto Ese es mi problema Que no me acordé En el Discord Hasta que me dijo A Xita Te mando la notificación Ese es el problemita Por cierto Evento OVNI ¿Os ha gustado? Ahora cada vez que lo veo Me acuerdo del evento OVNI De Chucky De la zona esa increíble De la mejor ruta De Yume Chucky Uff Tengo que volver con Yume Chucky La cuarta temporada O tercera Es tercera Creo que es tercera Tengo que volver con Yume Chucky El cien por cien Que están sacando nuevas versiones Ahora Y va a estar interesante A mi me da que las nuevas generaciones Por lo menos Por lo que yo veo Son las generaciones ofendidas Si Es lo que se suele decir No todos Yo por ejemplo A mi me puedes considerar Millenial No generación Z Generación Z es a partir de los dos mil Pero a mi por ejemplo Me puedes considerar Millenial Porque yo nací en el noventa y seis Y por tanto Vi el paso del otro milenio No me acuerdo de mucho Pero oye el paso al otro milenio Y Y joder No me ofendo Prácticamente por nada Es decir Si te metes conmigo Evidentemente Me voy a cagar en tus putos muertos Pero Pero no sé No me ofendo yo Pues me dicen El paso es una mierda Puto moro de los cojones Y A ver Me enfadaría porque me estás insultando Pero no me ofende Me parece de tarugos No me ofende Me 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 genera como Una sensación de Joder Puto inculto Pero me la pela lo que digas O lo que pienses No voy sistemáticamente a censurarte Porque aunque no me guste Que puedas expresarte Voy a permitir que te expreses Porque eso es la libertad de expresión Realmente Y no No podemos justificar Libertad de expresión Con Por ejemplo Incitación al odio No es lo mismo Incitación al odio Es decir Por ejemplo Putos No sé Inserte etnia Hay que ponerles bombas Por ejemplo Eso ya no es libertad de expresión Eso es ser Un puto terrorista en potencia Y hay que suprimirte Pero si por ejemplo Dices que Yo que sé Pues mira Hola Si por ejemplo Dices Pues en mi opinión En mi opinión No permitiría Que los gays Se casen Por ejemplo No me parece bien Me parece inculturo Me parece una gilipollez Que hoy en día Se mantengan estos argumentos Pero no te voy a censurar ¿Por qué? Porque realmente No estás diciendo Voy a exterminar A los homosexuales ¿Sabes? Estás diciendo algo grave Pero no Que no se pueda decir Algo que no sea delito ¿Sabes? Sobre todo Dejando claro Que es tu opinión Si dices Pues deberíamos sistemáticamente Influir en la ley Para que no se puedan casar Los homosexuales Pues en ese caso Oye A lo mejor ya no es libertad de expresión Sino incitación al odio ¿Sabes? Depe ¿Por qué estamos discutiendo esto En un stream de Yumenik? No sé Me voy por las ramas Héroe ¿Dónde puedo mandarte El regalo deforme? No sé a qué te refieres Pero Supongo que a Twitter No sé Técnicamente Si es libertad de expresión Otra cosa es que sea correcto O no Hay una delgada línea Que los separa Si es verdad Que no siempre está clara La frontera Incitar al odio Hablar del marxismo cultural En parte sí tienes razón En parte no Es decir Puedes hablar del marxismo cultural Sin querer imponerlo En ese caso Libertad de expresión Perfecta ¿Quieres imponer tu puta ideología? Pues a lo mejor No debería estar cubierto Por la libertad de expresión Aquí hablamos un poco de todo Pues sí Bienvenido al canal de Eloy Yo aquí hablo de los temas Que van saliendo Quiero decir Salvo cuando me preparo un guión Algún día me gustaría Volver a hacer el Eloyorama Con un guión preparado ¿Sabéis? Me gustó mucho Me gustó mucho la sensación Bueno, no era un guión preparado Estaba preparado unos temas Y hablaba de ellos en orden Y entre tema y tema Dejaba para hablar un poco Con vosotros Me gustó mucho Como estaba hecho Sí señor Creo que voy a retomar Ese concepto más a menudo Mayormente este canal Va a ser gaming Pero oye Alguna vez hablaremos También, claro ¿Cuál es el peor Y mejor efecto En Yumeniki Basándose en diseño Y concepto A tu gusto? Uff Tremenda cuestión Planteas Compadre Mejor en diseño Y concepto En ambas Diseño No sé qué decirte En diseño Y concepto Me gusta mucho El Medamaude Porque hay yokais En la cultura japonesa Sobre todo El tema del ojo En la mano Es muy simbólico De la cultura japonesa Muy arraigado Pero además Hay yokais Que tienen esa forma Y en diseño Me gusta mucho Que Madotsuki Se transforme Directamente en eso Sin pasar por Cambios intermedios Y además En concepto Es decir En mecánica Perdón Es necesario Porque te permite Avanzar por el juego Mucho más rápido Bueno, no es necesario Es opcional Realmente Pero Te permite Liarla bastante parda Con el propio juego Que eso es algo Que siempre me gusta La verdad ¿Por qué no estoy Teletransportándome? Pues no sé No sé por qué no funciona Ahora creo que ha funcionado Porque ha hecho Como un pequeño lab ¿O no? Para hablar sin jugar Existe IRL O Just chatting En Twitch Owo ¿Pero qué es eso? ¿Como categorías De streaming? No lo sé Pregunto Me salen Mis tres amiguitos Conectados Ashita Gatobot ¿Y quién es? El otro Creo que es Tails ¿Verdad? Ahora mismo No lo sé No conozco Vuestros iconos No me quedé dormido Espero que al menos Te haya aprovechado La siesta Mister Doctor Oso Espero que te haya sentado bien Y gracias por seguirme Por supuesto Que Mister Doctor Oso Es oso En Youtube No sé por qué no me está cargando Esto otra vez Pero me estoy enfadando Vamos a tener que volver De verdad No me acordaba Que esto funcionaba así No me gusta Son categorías Como cuando pones Yumeniki Y aparece categoría El juego Vale, sí Vale, ya te entiendo Lo que me quieres decir Pues mira Ya lo tenemos Aunque me gustaría Que hubiera algo Como Late Night Show ¿Sabes? Algo así Una categoría Estilo así Porque Es un poco eso Está inspirado en eso En un show De Late Night ¿No? Si es verdad Que no tengo invitados Si alguno quiere venir De invitado algún día Pues estará bien Pues sí Tenemos que reiniciar Pues ya volveremos después A ver Me da Maude Y el peor Que no lo estaba respondiendo Los peores me parecen En general los pelos Salvo el pelo caca Diría que el pelo moreno Me parece el más simplón De todos los efectos No tiene ningún efecto No tiene Solo tiene un cambio cosmético Además bajo No se nota mucho la diferencia No tiene nada Nada Pero nada Ni siquiera el efecto Porque dices Buyo buyo Que no te cambia El aspecto físico De primeras Pero es que si le das al uno Botas ¿Sabes? Y ya es un cambio Mucho más interesante Que el de por ejemplo Eso El del El pelo moreno ¿Sabes? Así que yo en principio Diría eso Vale Efecto neón Nunca Se había preocupado Tanto por mí Me duele oír eso Pero Como sé lo que se siente Es normal Que a veces Sea tan compasivo O que os preste tanta atención Ahora es Just chatting solamente Ok Mira pues ya está Si le das a uno Botax Botax Ya estaba leyendo Con el box Que pusiste después Bueno Efecto neón Amigos y amigas ¿Cómo encontrarlo? Tutorial Pasos sencillos Mega Un link Esto parece una polla Por cierto Quiero decir No es que yo sea muy freudiano Que también Pero sí De hecho En la descripción de este canal Si os fijáis Puse que me gusta Analizar simbología freudiana Guarra Así tal cual Estoy bastante convencido Con O sí Convencido Con esa descripción Por lo menos En Jumeniki Fangames A mí todo me parece freudiano En Fangames No tanto Porque los Fangames Son más aleatorios Pero en Jumeniki Por ejemplo Sí que se ve clara Influencia De las teorías de Freud Y esto no baja 16 espectadores Muchas gracias socios Qué grandes sois Bueno pues En cuanto a seguidores Que por cierto Voy a recordarlo Cada cierto tiempo Si me estáis viendo Y no me has seguido Por favor sígueme Sígueme porque así Veréis la alerta En pantalla Que es lo que más Si os digo la verdad Es una de las cosas Por las que estoy haciendo Directos en Twitch Solamente por eso Por las alertas Me gustan las alertas Que flipas Me parece que quedan Muy bien muy estéticas Y al ser personalizables Pues cada uno Tiene alertas diferentes Y eso me parece muy guay La verdad Me tuvo muy entretenido Desde luego Llevamos una hora y media De stream También No en cuanto al pingüino No sé si Si estáis hablando O no O es que no sé Si me está actualizando En el chat Pero yo de momento Os veo muy callados Decidme Qué pasa Qué pasa por vuestras cabecitas Vengo a Twitch Por las alertas Igual a subirme Lero cabrones Estaría bien Perdón Una alerta Con clips De lechubergotas Uf Pues no se me había ocurrido Me acabas de dar buena idea Hago un gif De todo el vídeo De chubergotas Ahí con el trans Pensaba que queríamos Acabar el Yume Nikki Y no terminé el directo Hasta que lo logres Es que mañana tengo clase Estaría bien Pero hoy como ha sido Un poco especial Es simplemente Un poco Era simplemente Para inaugurar el canal Tampoco pensaba Hacer yo un directo Muy largo De todas formas Ya os digo Mañana intentaré Hacer directo de nuevo Sobre esta hora Para hacerlo más estándar Para hacerlo más constante Aquí está Mira donde estaba Escondiéndose Hola Eloy Me hice una cuenta aquí Recientemente Hola Bricolo Que tal Pues muy bien Puedes seguirme Para la alerta Pero en serio Muchas gracias por pasarte Socio Podríamos poner memes En las notificaciones Creo que hay Cierta opción Para hacer alertas Personalizadas Pero ahora mismo No sé en qué consiste Así que no sé Pero bueno Estamos cerca de acabar El Yumeniki Quiero decir No queda tanto Si me doy Un poco de prisa Podría Este no es Es el de abajo Tan abajo no Este Gracias Vale Pues podría intentarlo Podría intentarlo Sí señor Uy Me ha salido Bricolo Muchas gracias Bricolo Gracias por la alerta Y por la No no hay pasta Ahora a ver si encuentro Uy Me ha seguido Alguien Ginaxis Me ha seguido Muchas gracias Ginaxis Muchas gracias Eres la del raid ¿Verdad? La que me dijeron Que me iban a hacer raid Te estoy hosteando el hoy Aunque no apareció alerta ¿Por qué? Que raro Supongo que habrá coincidido A lo mejor aparece después Porque claro No pueden aparecer todos a la vez A lo mejor aparece ahora enseguida Uy Me ha raideado Con una party de cuatro Muchas gracias Ginaxis De verdad Jope Llegó la madre de los lobitos Hola chicos ¿Qué tal? Gracias Gracias Muchas gracias Es mi primerito día Buenas Vengo Vendo en paradas Hola Ser Simón ¿Qué tal? Bienvenida Jope Muchas gracias De verdad No sé qué decir Es mi primerito día Tu primera raid De lo Madre mía Las catapultas del amor Están invadiéndome Ahora mismo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De verdad Dadles las gracias Como ha hecho Yuki Gracias por dar las gracias Yuki Gora está jugando ahora Yumeniki Vaya Qué casualidad Yo también Llévele empanadas A tres pesos De nada XD Aquí les traigo Aquí les traigo a mis lobitos Gracias De verdad Soy muy pesado Siempre acabo diciendo Gracias muchas veces Pero gracias Muchas gracias chicos Si queréis hacer follow Mira ya habéis venido Yo ya no os pido más Si queréis hacer follow Ahí lo tenéis Gracias por uniros A esta genial familia No sé si funciona así No sé si Claro Es que como es mi primer Y todavía no me entero De nada Pero creo que Igual funciona Que si te hacen raid Directamente los cuatro Te hacen follow No lo sé Soy Nob Amigos No encuentro la entrada Al infierno Por cierto Que yo creo que es algo bueno Que no encuentres la entrada Al infierno Siempre gusta Pero Wow Que no sé qué decir Vale Que estoy aquí yo Muy Muy nerviosete Que hablando de eso 18 espectadores Para ser mi primer día No está mal Uy No Dice que no No funciona así Ah bueno Pues entonces Me callo Entonces chitón Pero gracias igual Por pasarnos De nuevo Que pesados hoy Yo lo que vengo Es a vender empanadas Mándamelas Por correo No te hacen directas De follow Siempre que los llevan Al directo Y ya allí Deciden qué hacer Ah vale Perfecto Pues nada Como queráis chicos Yo con que Con que hayáis venido Me vale El detalle ya me gusta Quiero encontrar El maldito infierno El maldito hell A qué precio A dos eurillos A doscientos pesos Doscientos pesos Es una pasta Son ocho euros Ocho euros La empanada Es un negocio Me acuerdo que Cuando estuve en México Se nos iba el bus ¿Vale? Se nos escapaba el bus ¿Vale? Estábamos en En Chichen Itza O Itza No sé cómo se pronuncia Yo digo Itza Porque no sé Por Por eso Por Por estudiar Idiomas y tal Y Estaba en Chichen Itza Y Claro Estábamos comprándoles A los mayas A los mayas De hoy en día No estaba el emperador maya Ahí recibiendo Les compramos Pues imanes Souvenirs ¿Vale? Y Y claro Se nos iba el bus En cinco minutos Y estábamos todavía Dentro del recinto En ese recinto Hay que salir Hay que pasar por una aduana No sé qué Y luego llegas a los buses Y luego tienes que encontrar tu bus Y no daba tiempo Total Que Me vendieron más de un imán A doscientos pesos ¿Vale? Eh Claro Ocho euros El imán ¿Sabéis? Y yo iba mal de tiempo Y soy gilipollas Y esas dos cosas Pues como que se fusionaron Y le dije Mira Quédate el cambio Y me fui corriendo Total Que el señor Pues Eh Podría haberle comprado Ocho imanes Con ese mismo precio Si le regateaba Pero Yo no soy muy Primero que no soy muy de regatear Segundo que Básicamente Es bastante horrible Mi mesura Del dinero Porque yo además No llevaba euros Yo llevaba dólares Entonces yo tenía que Hacer doble cambio ¿Me entendéis? Entonces Total que ese Maya La verdad es que ese Maya Comió a mi costa Aquel día Pero bueno Oye no está mal Hemos ayudado A gente desfavorecida Porque al fin y al cabo Pues oye Era una tiendecita En el suelo Y este Pues oye ¿Qué quieres que te diga? Que a lo mejor Tiene más dinero que yo Quiero decir Está haciendo el paripé Y se aprovecha De los despistados Como yo Pero oye Mira Si lo está pasando mal Y tal Pues oye Mira Que si se ve un sueldo Y a mi Y a mi Y a mi Y invitado Yo se los doy Yo les doy Tres pesos Y a cambio Les doy una empanada Tres pesos Son como Creo que cinco No Cinco pesos No Veinte pesos Son un euro Puede ser Pues tres pesos Es nada Son diez céntimos De euro Algo así Le han hecho una raid A el hoy Si me la han hecho Si Muchas gracias De nuevo Por supuesto No encuentro Las puertas del infierno No se que me pasa Pues no nos va a dar Tiempo a acabar esto O sea Ya os digo Aparte no se como Trigerear El El final Distinto Porque esta versión Tiene un final distinto Supongo que tenemos que Seguir en otro directo Venga hasta la una Vamos a llegar hasta la una Vale Porque de todas formas Yo mañana no madrugo demasiado Veinticuatro pesos Un euro creo Pues Ha bajado el peso O ha bajado el euro Y ha subido el peso No lo sé Pero bueno Si Más o menos era eso Cuando fui yo Era alrededor de veinte pesos Eran un euro El hoy busca viciosamente Las puertas del infierno Oh Gracias Gracias al infierno Iba a decir gracias al cielo Pero iba a quedar bastante Bastante Oxímono Entonces pasando Vale Ahora tenemos que encontrar Los docks Creo Si para el efecto fat Y tenemos que encontrar Ya está Los docks Porque lo del evento bruja Ya lo hicimos De hecho Estuvimos en los docks Pero creo que no entramos Por donde teníamos que entrar Tenemos que encontrar La escalera Que está cerca De la De la estructura Esa que parece Un caballero Con un escudo No sé si sabéis A la que me refiero Os la indico En cuanto lo encuentre Aquí dentro Os digo Hola Creo que he entrado Por ti Ahora Bueno Hasta mañana Yuki El automod me puede chupar Los English.com Va para top 10 Seguramente Del canal Me hace mucha gracia Lo surreal que es Que está el automod Tengo dos mods Humanos Pero bueno Por si acaso Está el automod También por ahí Moderando Está el automod Por ahí Moderando A ti El tiempo Se te está acabando Basta El euro lleva Devaluándose Un 2% Cada año Así que No ha subido Tiene lógica Que se esté Devaluándose Una época Que el euro Está altísimo De hecho Creo que sigue Estando más alto Que el dólar Pero no es Lo que era Estábamos mejor Con las pesetas Y la España Vale Basta Alguien se acuerda De usar las pesetas Porque yo no Cuando Llegó el año 2000 Y con ello Y con ello el euro Yo tenía Cuatro años Yo creo que no he pagado Con pesetas En mi puta vida ¿Sabéis? A lo mejor Muy muy de pequeño Que me haya dicho Mi madre Vete al kiosco Y te compras Y te compras un chicle Y te compras un chicle O algo Y haya ido No me acuerdo No me acuerdo De pagar en pesetas Es que ahora Por cierto La Playstation Classic Puedes pagarla en pesetas Si quieres Y te dan Merchandising Por valor de 60 euros Puede ser Por tener las pesetas Guardadas Uy Mira Estamos cerca Uy papito Si estamos cerca De esto Es que estamos cerca De la escalera Si justo estaba hablando De eso Justamente Antes lo escribo Antes lo dices Yo ni había nacido Aunque no lo parezca Amigos Yo vengo del 96 Sabéis lo que significa eso ¿Verdad? He vivido en dos milenios Y perteneceré A la generación Del 27 Del futuro La generación Del 2027 Haremos poesía Y seremos fusilados En la guerra civil En la segunda guerra civil La venganza Próximamente en tus cines Y Abascal Será como primo de Rivera Es decir Lo matarán Al principio de la guerra Y vendrá uno random Y se va a pasar por dictador De las Españas Soy del 99 Así que creo que no usé Pero tengo monedas Yo tengo alguna por casa también Pero ya digo Eso ya no tiene uso Porque la Play Mini No me la voy a comprar Ni con pesetas No vale ni eso Mi madre Que menuda cagada Hicieron con eso Menudo mierda Ponen un emulador Que ha estado gratis En internet Durante milenios Hacen una carcasa Con materiales malos Le meten títulos De muy baja calidad Y encima es pirateable O sea Es que te estaban incitado A piratearla Que yo no soy muy De seguir los argumentos De Shazenlandia Pero que quieres que te diga En eso tenía razón Evidentemente Te están incitando A que la pirateza Que la metas Tus malditos ISO Solo que cobrándote 100 euros Que para eso lo hago Con el emulador Y ya está Y además La calidad de imagen Mala Es que lo tiene todo Esa consola Lo que se me compró Ha sido hace poco La Play 3 60 euros Me valió No muy cara No de hecho Me la compró Mi mamá Me dijo Por tu santo Toma Que es el 1 de diciembre San Eloy Patrón de los joyeros El tiempo se te está acabando Hype intenso Por la guerra civil 2 Pues sí Pues sí Así es Sí Un Como era Un mango maracatón Bien sabroso Como el campeón Opino que la mejor Consola mini Es la Commodore 64 Le puedes meter juegos Sin hackearla Y puedes programar Tus propios juegos Eso es una consola mini No lo sabía También es verdad Que yo la Commodore Nunca la toqué De hecho Yo empecé Relativamente tarde O sea No empecé muy muy de niño Con las consolas Yo empecé a jugar Con consolas En el año 2003 Es decir Empecé con la Con la Game Boy 2003-2002 Creo que fue en 2002 Empecé con la Game Boy Con el Super Mario Land Fue el primer videojuego Que jugué Bueno no Empecé con el 99 Porque mi padre tenía La De hecho la tengo yo Ahí detrás La Master System Y jugué al X-Kid Pero jugaba muy de vez en cuando Porque tenía que ponerle A mi padre y tal En la tele Y pues yo no lo sabía hacer Y era un bebé de mierda Pero con En el año 2002 Con la Game Boy Pues empecé a jugar A Super Mario Land Y después me regalaron El Pokémon Rojo Ya mucho tiempo Después de que salía el juego Y compré Un cartucho Falso En un kiosco De Pokémon Crystal Que lo sigo conservando A día de hoy Uno de mis juegos favoritos Antes de Jumeniki Y la jugué Me compraron la Game Boy Color Y luego la Game Boy Advance Muy poco después La Game Boy Color También me la compraron Bastante tardía Ya no Ya estaba casi descatalogada ¿Qué pasó? Estabas encontrando Todos los efectos muy rápido Y ahora estás otra vez perdido Sí, estoy bastante atascado La verdad ¿Cuáles son vuestros juegos favoritos? Pues Esos spoilers del último vídeo Pero no han cambiado mucho Jumeniki Pokémon Crystal Pokémon Rojo Jumenchuki Ya está Son mis juegos favoritos Luego en el top Ya lo veréis Pero ha habido Cierta saga Que ha caído Bastante en picado Desde el top Ha habido un juego Que descubrí Muy poco Después de hacer el top Que es uno de mis juegos favoritos Sin duda Hoy en día Qué lástima Que no lo voy a poder traer Al canal de momento Pero bueno Y luego hay una saga Que ha subido en picado Y que está ahí Para quedarse fijo No voy a hacer yo aquí Ningún tío De ningún tipo de tal Ya sacaste el Harry Potter Para la lengua y color Siempre hablo de lo mismo La verdad Ya me tenéis caladísimo Tengo que traerlo al canal No sé si la piedra filosofal Pero desde luego La cámara secreta Uff Uno de los mejores RPG Que he jugado yo nunca Literal Es buenísimo ese juego Para ser la adaptación De una peli Es buenísimo Uff No estoy encontrando La escala Hombre Mira que ves aquí Nope Jaja XD 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 Todavía no he encontrado La estructura del escudo No sé qué Pero es que por no encontrar No he encontrado Ni el vientre hinchado Es que soy Patético En este puto laberinto Siempre me pasa igual Por supuesto Akuma Jeje Yo diría que Akuma De momento está Entre mis fanboys favoritos Pero no entre mis juegos favoritos Ya veremos Jeje Cuando esté terminado Mirad A esto me refería Esta estructura Veis que parece Como un caballero Con un escudo muy largo Muy grande Dos piernas Un brazo Y el escudo O con una espada Clavada en el suelo También podría ser Por favor Todo está en esa línea Propel Hat in time No he recordado Lo bueno es que pueden ser Las plataformas en 3D Te hacer no sé cuál elegir Porque después de eso Hay muchos juegos Que me gustan Casi por igual Hacer una lista de estas Es muchas veces artificial Y ojo Yo haciendo la mía Soy consciente de que Quizá No puedan medir Cuanto me gustan juegos Del 10 Hasta el 4 Por ahí ¿Sigan actualizando Akuma? Sí Esa Shita La que lo actualiza Un escudo muy largo Mi culo ¿Dónde está nuestro error Sin solución? Y la escalera Para los docs Ni el fat Ni el bullo Bullo Pueden cambiarme No encuentro la conexión Sin solución Sin solución Fuiste tú el streamer O lo fui yo Me han raideado Deado Y estoy muy agradecido No, no, no No rima No rima Eloy El Jumaniki Lo tengo clarísimo Inalmovible Posición que no tiene Ninguna otra Yo igual Y da igual Cuantos juegos Pruebe O sea Yo creo que nadie mueve Jumaniki de ahí ya En mi vida Es el juego Con diferencia Que más veces Me he pasado al 100% Que no requiere mucho Pero si es verdad Que joder Para pasarme el juego Tantas veces al 100% Es porque me llama ¿Sabes? En plan No sé Mínimo 30 veces Me lo he pasado en mi vida Mínimo Que dices tú Ah, 30 No son tantas Hombre Ya quisiera verte yo A ti pasarte un juego 30 veces Aunque sea corto Como Jumaniki Te vuelvo a seguir Que eso te gusta Vale F Porque no rima Press F To pay respects El Calypso Venite pa'cá Te conquisto Me orgasmea Luis Fonsi De hacer De hacer balada A reggaetón Sin término medio Jope No estoy encontrando La escalera Os lo prometo Bueno Si no nos lo pasamos hoy Lo retomaremos Ya digo Tampoco hay mucho misterio Porque lo interesante Es ver el final Es ver el final este De la versión específica Esta ¿Sabéis? Por eso nos lo estamos pasando Con la versión coreana Para ver el final Fanmade Pensé que sonaría La notificación Triste A lo mejor Tarda un poco La de Raid No sé si salió 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 la del follow De De Yinaxis Y de Bricolo Un momento Que me llora el ojo ¿Vale? Como siempre La notificación Solo sirve La primera vez Y fue Fuera de cámara Pero la vi La vi porque Ya tenía abierto El programa Y pude Pude reconocerla Claro El primero En seguirme Con el programa abierto Hoy fue Hoho Gape Me asustó Que flipas No me lo esperaba La de Raid Si que salió By the way Ah pues no la vi Supongo que sería Era la de Era de Madotsuki O algo Yo creo que no había Hecho para Raid ¿Verdad? Hay un final especial Pensaba que eso Lo habías puesto En coreano Por la referencia Al Kapok No no Hay un final especial De esta versión De hecho El vídeo Cuando lo suba a Youtube Va a ser Inaugurando Mi otro canal O algo así Con el Con la versión Con final especial De Yumeniki En coreano Un saludo Para Poveran De nuevo ¡Oh! No me lo esperaba ¿Dónde está Nuestro error Sin solución? Es que Sé que suena un poco raro Pero dirías que Yumeniki Es el mejor Walking Simulator Yo sé que puedes interactuar Con los eventos Y tal Pero tampoco puedes Cambiar enormemente El mundo de los sueños Lo que planteé Es un poco extraño Es que no es un Walking Simulator Al uso Más bien es un falso RPG Pero Sí que es verdad Que comparte Muchos aspectos Con el Walking Simulator De hecho me atrevería A decir Por su antigüedad Y por su Componente revolucionario Con los videojuegos Que sí que es verdad Que es un precursor Pero no un Walking Simulator Es decir Sería como un Walking Simulator Primigenio ¿Sabéis? Que no se le puede considerar Como tal Por ejemplo Como el El Australopithecus Salomo sapiens ¿Sabéis? No se le puede considerar Humano Pero tampoco es primate ¿Sabéis? Algo así Entonces no le puedo considerar El mejor Walking Simulator Porque primero Hay Walking Simulator De una inmensa calidad Que objetivamente Son superiores a Yumeniki En ese aspecto No en otros Pero sí en ese aspecto Y a la vez tampoco No puedo evitar Considerarlo De algún modo como tal Entonces yo diría Que no Pero sí ¿Sabéis? ¿A dónde vamos? Al Midget Venga Que ese no lo hemos conseguido ¿Qué juego, gato? ¿A qué juego te refieres? Y me lo apunto A ver si encuentro al Midget Porque estoy un poco desorientado Yo creo que es porque Por la emoción de De haber Iniciado esta aventura ¿Sabéis? Estoy como un niño Con zapatos nuevos Entonces como que Me canso enseguida Del streaming en sí Porque estoy como Súper emocionado Y Sibra Oh, Dios mío Uno de mis mundos favoritos Si no existiera el Sky Garden Este sería mi mundo favorito El camino psicodélico Me parece tan impresionante A todos los niveles Simbólico Estético Uff Uff No me hagáis empezar a hablar La música Que te remite a Algo incognoscible ¿Sabéis? Algo superior No un dios Sino como al Al límite más externo De tu conciencia A un estado alterado De conciencia De hecho Por no hablar de que Tiene claras referencias A Twin Peaks Sería que probó Muy fuerte en Japón Curiosamente O no tan curiosamente Twin Peaks en Japón Fue un puto desmadre O sea Fue el segundo país Con mayor éxito De la serie Después de Estados Unidos Claro En el siguiente día Te recomiendo un juego Que ahora no me acuerdo Vale Dwarf Fortress Suena como Clash of Clans No sé por qué Supongo que será mejor Porque me lo recomiendas tú Que me fío de tu criterio Claro Eloy es un poeta Hombre yo no diría tanto Pero gracias De hecho debería escribir Alguna vez Algo Porque me gusta mucho escribir Me gusta contar historias Me gusta Experimentar Con la narrativa Pero nunca me pongo a hacerlo ¿Por qué? Tengo varias teorías La primera es que soy un vago La segunda es que Tengo baja autoestima Con mis propias Habilidades Y que Siempre veo O creo Que lo hago todo mal Y termino borrando O olvidándome Del asunto Porque Digámoslo así No me hace sentir Especial Escribir No sé No me hace sentir Como que Sé hacerlo bien ¿Sabes? No sé explicarlo Yo si tú No sé No sé No sé No sé Si No sé Claro, Eloy, todo youtuber o ex-youtuber Debe hacer su propio libro sobre lunas Joder El chiste de 2015 que me has hecho ahí Ups, jeje Easy, well played Vení Vente, vente, que te hago la 13-14, vente O no No estoy en lo que se celebra ahora mismo, chicos Y si intentamos ir a... Como colofón final a la nave de basada Y de paso cogemos el pup No sé si es más rápido Despertarse Una y otra vez Siempre tengo la duda Si es más rápido despertarse una y otra vez O ir a buscar las camas del sueño ¿Qué horas en tu país? La 1 de la mañana Menos 20 Oh, qué suerte Vale, 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 vale Esta La escalera de manos Otro mundo increíblemente estético Simbólicamente impresionante Como Matsuki Y además, por cierto, que bebe de una película muy importante De Roman Polalski Repulsion De hecho, si veis cierta escena de Repulsion Veis esta escena Y veis Cierto momento de Yip Os daréis cuenta de que beben de lo mismo Y tengo la Umbrella Pero ahora mismo no sé cuál Cuál es No, pero a vos Sefered Head Me vale Y ahí estamos La nave de Masada Kun Senpai ¿Has visto algún directo de algún japonés? El 20% son callados El 50% aburridos El 15% usan loquendo Y el otro 15% son graciosos Y les lee loquendo el chat No, la verdad es que por Twitch no he visto nada O sea, nada Sí que he visto cosas, pero no mucho, ¿eh? ¿Qué argentina son las... Las 9 menos 20? Es buena orilla ¿A punto de cenar o qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis escuchado? ¿Ha sido un bug de sonido de...? Sí, sí que haces ese sonido cuando entras Es un bug de sonido de esta versión exclusiva ¡Guau! Pero esta versión ya tiene algo mejor que la 0.10a Que hay transición de oscuridad No os lo he contado, pero puedo contarlo ahora si queréis El domingo tengo una carrera Voy a morir 5 kilómetros corriendo Y pagando Que soy tonto perdido Pero bueno, es por una buena causa Van mis amigos y he dicho Pues yo también Y vaya si voy a ir ¡Hombre, no! Lo único que igual me muero por el camino Pero bueno, eso es lo de menos ¡Guau! ¡Venga! ¡El eventorro, por favor! Ya te lo pido como favor personal Para terminar de forma interesante Pues no ¿Y si tus amigos se tiran a un pozo lo harías? Pues posiblemente ¡Ay! Por cierto, aquello es el cinturón de Orión ¡El eventorra! ¡El evequim torra! Muy gracioso ese señor Haciendo una huelga de hambre Y a las dos horas de empezarla Haciéndose un examen médico No es que si no como Cada cierto tipo Pues Vente a cagar Bueno, para las horas que son Están bien los espectadores Es bastante tarde ya Ponernos en España No ha estado mal de media El directo Más o menos como uno de YouTube normal El apoyo que por cierto Yo no lo esperaba En absoluto Pero Pero está bien ¡Joder! Madotsuki Me cago en Dios Ahora ¿Veis que ha remitido un poco ¿Veis que ha remitido un poco la música? Algo que nunca me ha gustado de este evento Es precisamente tener que dormir tantas veces para que ocurra Yo creo que para hacerlo más fluido Porque no pierdes nada Por directamente hacer el evento ¿Sabes? No sé Me parece un poco cansado Entiendo que sea más bien como un easter egg Para mantener el misterio de Yumeniki Pero bueno No lo descargo Porque ya lo tengo Vacas Hablando de off Tengo que seguirlo En algún momento A ver si me lo acabo esta vez O lo dejo para siempre Uy Por aquí Nope Ya verás para encontrar el midjet ahora Yo le pondría dos tercios de probabilidad En vez de un sexto Venga Si te lo compro Pero en vez de cada vez que entras en la cama Igual mejor En general O eso O es en general Y me estoy equivocando yo Y he tenido muy mala suerte No puede ser Perfecto 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 Konnichiwa Nihon Nihonka-san Nihonka-san No sé De hecho Lo último que he dicho Lo de K No creo que sea K Pero bueno Pero ¿Dónde está el midjet socio? Ahora se pone a llover Tranquilamente El neko No he conseguido el neko todavía El neón El cuchillito El cuchillito Este 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 Va a ser el último siempre De todos Joder ¿Cuál es loco? Por el amor de Dios No puedo entrar así No puedo entrar así Pero si cogí el midjet Estoy seguro de ello Mezamaude Era Konbanwa Nihon Jinsan Ore What Tales Ah Vale Si Ahora lo entiendo Ah Hace mucho que no practico ir a gana Y se me olvidan las cosas Gracias Al cielo Puede ser que esté un poco dormido Ahora ya Igual es eso ¿Cuál es el peor anime que has visto? Tampoco he visto tantos Pero No sabría que decir Shao Quizá Hola Marsan Es mi favorito Chicos Es mi Personaje Fab De este juego Y si le pinchas en zonas diferentes Le haces Heridas diferentes Molaría que el número de heridas Que le hicieras durante un playthrough Cambiara cosas En el mundo de los sueños Porque si os fijáis Según mi teoría De que De que este bicharraco Pues está En la zona más profunda En el nivel más profundo De todo el mundo de los sueños Y es un pie Que básicamente los pies sirven Para sostener un cuerpo Y si concebimos El mundo de los sueños Como un cuerpo enorme Dentro del subconsciente De Madotsuki Entonces Marsan Sería aquello que sostiene La estructura total De los sueños Y si vemos que los sueños Están destruidos Por La carga psicológica Ese Ese pie Ese sostén De todo El engranaje Del mundo de los sueños De Madotsuki Se tuerce Como esta pierna Si tomamos esa Teoría como Verdadera Simbólicamente hablando Que por cierto Los colores de Marsan Evocan al cosmos Es decir Esa gran estructura Del universo Si consideramos El mundo de los sueños De Madotsuki Como un microcosmos Marsan Es sin duda Su soporte Si simbólicamente Tomamos Todo eso Como verdadero Podemos decir Que además Este tren También está relacionado Con ello Porque simboliza Todo lo de arriba Y como ha Descarrilado Estaría bien Que estos cortes Supusieran El derrumbe Total del mundo De los sueños Y por tanto Quizá O un indiferente O un evento Pesadillesco Que da donde te despiertas Ya está Ahora Marsan Es nuestro dios Es mi personaje favorito Y no por mi teoría Siempre me ha gustado Estéticamente este bicho Así que vamos a sentarnos Aquí a su lado ¿Qué? ¿Por qué esta Porque esta versión Del juego Debe ser un bug ¿Verdad? Le estoy dando al 1 Para que se siente Madotsuki Pero eso es lo que Hace en esta versión Del juego Se pellizca la mejilla Y no se despierta Joder Marsan Es el pedestal De la mente De Mado Me gusta esta teoría Pues si quieres verla entera La tienes en mi canal Busca Mi teoría sobre Marsan O algo así Especial Mil suscriptores Creo que era O algo de eso Algo así Pero por cierto Cada vez nos quedan Menos para los 2000 A ver si lo hace aquí también Sí Aquí también lo hace aquí Aquí O sea Aquí también lo hace ¿Te imaginas que está relacionado Con el nuevo final Fanmade? Conseguimos todos Los efectos Y nos despertamos En la realidad ¿Y pasa algo? Uh Esto me da Me da aquí Me da aquí Que pensar Pulsa uno Para pellizcar De mentira Pulsa nueve Para despertar Bueno un poquitillo De Nasu Estos diez minutillos Y lo dejamos chicos Adiós Eloy Debo ir a comer Hasta luego Blico Pásatelo bien comiendo Y recuerda Que tengo canal En Youtube Sígueme como Eloy Yumeriki Fangamer Links En el banner Cuando esté Desconestado Y abajo Abajo también Abajo debajo De la pantalla Lo tenéis En los paneles Por cierto ¿Veis que esto Está bugeado también En esta versión? Jaja Es porque este juego Lo compramos En un bazalasia Basta No es gracioso Es racista Y por tanto Me ofende Censura Hostia Despertamos Despertamos sin piernas Todos Juego Jumeniki Y pasa esto El bello banner Bastante bello Sí Desde luego No sé por qué No sé por qué me hace Mucha gracia Nasu Deslizándose Está haciendo El moonwalk Me he muerto La he cascado Pi 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 Pero Es una pena Lo de las traducciones Del De Jumeniki Todas tienen algún bug Particular propio La inglesa Creo que tenía Alguna Alguno también La española Creo que también La coreana Ya estáis viendo Que está En parte Rota No sé No sé Bueno Incluso la 0.10 Japonesa Y la 0.10 A japonesa Que no No es la de Kadokawa Originalmente La 0.10 Japonesa Que tenemos Hoy en día Con el bug fix Integrado También se llamaba 0.10 A Lo que pasa es que Kadokawa Ha puesto el A Finalmente Igual es lo único Que por orden De Kikiyama Han cambiado En el Jumeniki Original En Steam Ponerla A Que por cierto El DLC De Jumeniki De In Diary ¿Para cuándo? Nunca Supongo Una cosa Yo no creo Que tengas problemas Con Knit W Y eso Que me empecé Es una mierda Yo creo Que deberíais Intentarlo ¿Qué es eso De Knit W? Es que me lo estoy Pasando Y no puedo dejar El tema Me encanta No sé Qué es La que está En español Hecha por FireRed ¿Tiene algo malo? Creo que tiene Algún bug No me hagas Mucho caso Nunca he jugado En español A Jumeniki La verdad Lo tengo instalado Es decir Ahora mismo Jumeniki Tengo la 0.04 En plan En el escritorio Tengo la 0.04 La 0.06 La 0.10 Japonesa La 0.10 Española La 0.10 Inglesa La 0.10 Coreana Y Jumeniki Dream Diary Todos instalados Uno detrás de otro Para elegir El que haga falta Y ya no solo por el canal Para jugar yo a veces Que estoy aburrido Y digo Voy a echarme un Jumeniki Como siempre Porque estoy enfermo Estoy muy obsesionado Con este juego No, pero es que no es cierto No estoy tan obsesionado Quiero decir Hay gente mucho peor que yo La diferencia es que Gracias a nosotros La investigación Jumeniki Tenemos versiones antiguas Y a lo mejor Otra gente tan obsesionada Solo está obsesionada Con esta versión Night in the Woods No creo que tengas problemas Tendré que mirar Los requisitos What the fuck Is this Korean Translated version? Yeah I'm playing this Because when you Complete the game Apparently This version Has a different ending Or an alternate ending I think The original one Is still implemented In this game But Indeed it is It is the Korean version I think The hiragana Is A sort of corruption Since I don't have my PC In Korean But The graphics Are indeed in Korean As you can see Here Es la versión coreana Efectivamente What's up Deep Dot com Creo que se llama así El juego online Cuando eres un pingüino El Club Penguin Este No Hay que hacer Hay que hacer Habotel En algún momento Otra vez Se buggear mucho El directo No sé Ni mucho menos Nadie me ha dicho Nada de eso Ya que hablamos De juegos Que nos encantan Te paso la descripción De la página web Del juego Del que hablo Siento curiosidad Por ver que te parece Solo leyéndola Venga Adelante Y será lo último Que hagamos Porque me tengo que ir A sobar Que mañana tengo clase Javo sigue existiendo Por supuesto El día que desaparezca Javo Lloraré Las penas De mi corazón Enamorado Creo de encontrar El modo oscuro En Twitch Yo lo tengo puesto No aguanto el blanco En ninguna red social A ver Voy a mirar La gato Ah El Dwarf Este Fortre Joder Que cosa más guapa Así de repente Está hecho con Asti Lo del fondo A single player Fantasy game You can control Dwarven Outpost Or adventure In a randomly Generated Persistent World Although Dwarve Fortress Is still The work In progress Many features Have already Been implemented The world Is randomly Generated With distinct Civilizations Spanning centuries Of detailed History Hundreds Of towns Caves And regions With Various Wildlife Pues está bien Joder Es como Generación procedural De esto Cirugía Que me estás contando Miel Cera Artesanía Rollo de arcilla Y tal Para los Potes estos Jabón No sé qué Puedes hacer de todo Puede ser un aventurero No sé qué Joder Pues tiene una pinta Es Asti Sí Por lo que está diciendo No sé qué De Personaje Asti En 16 colores Incluyendo el negro Screenshots Vamos a mirar Screenshots Uh Joder Sí que es procedural Esto eh Mi madre Parece el mapa Del minecraft Pero Pero bien hecho Bueno pues Si no Si el Night in the Woods Sé cuál es Pues nada chicos Lo vamos a dejar Vale Estoy un poquitín Cansado ya Pero bueno Joder Una media de más de 10 Espectadores En todo el directo Ha sido bastante Bastante hardcore La verdad ¿Para cuándo quedamos Para otro directillo? Intentaré hacer uno mañana No prometo nada Pero si no A lo sumo El jueves Tendremos otro ¿Vale? Mañana Intentaré hacer otro Lo que más es si seguir Directamente con este Yumeniki O seguir con Off Del otro día Eso me lo tengo que pensar Nada más Espero que os haya gustado Mucho el directillo Ha estado Bueno por mi parte Ha sido un placer Hacer esto Volveré a intentar Hacer los dos directos Sincronizados No prometo nada No prometo nada Intentaré mirar un poco A ver Qué puede haber pasado Con lo de la URL Con la string key Pero si no Pues nada Pues empezaremos A emitir solo por Twitch Y luego ya lo resubiré a YouTube Porque no puedo dejar A la gente de YouTube Sin nada gente Eso es así Por mí estaríamos solo En Twitch Pero aquí tengo menos seguidores Y allí hay gente Que me necesita Nada más Si estás viendo esto Y todavía no me has seguido en Twitch Por favor sígueme Que te voy a entretener muy bien Y te voy a dar besitos por la noche Cuando no estés mirando No, eso no Y poco más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Ale Terminamos